Tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor Escuchando el transistor Ra, 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 el odito está cobrado Señoras y señores, Mocerío de Vitoria, muy buenas noches desde aquí, desde Vitoria, desde el Auditorium del Museo de Arte Contemporáneo de Álava Una obra fantástica del gobierno vasco que no deberíais dejar de ver cuando vengáis por aquí por Vitoria a ver el partido del Madrid pasado mañana Cuando vengáis a ver al Vasconia, fijaros que hasta aquí, hasta aquí, hasta Vitoria, se vino Ken Follett antes de escribir los pilares de la tierra Y a comprobar, no solamente la restauración de la catedral, que por cierto, no sé cómo va, pero ya debe estar casi a punto, debe estar casi terminada Pero en realidad Ken Follett no vino a eso, Ken Follett a lo que vino aquí a Vitoria fue porque le habían hablado que por aquí había pasado el huracán Peterman Y no sabía si el Alavés estaba en pie, y lo comprobó, lo comprobó y fue cuando escribió ya la caída de los gigantes Bueno, pues el jueves nos deja un ramillete escogido de noticias y resultados que yo debo poner por delante Algunos están llegando ahora del pabellón, ha perdido el Vasconia, hay que decirlo, que lo vamos a hacer Estoy esperando que venga José Ankergeta, vamos a ver en qué condiciones viene, porque estaba enfadado con los árbitros Ha perdido el Vasconia 90-95 con el Olimpiakos y ha ganado el Madrid en Milán 90-101 El Vasconia en la Euroliga lleva dos victorias, dos derrotas, el Madrid lleva tres victorias y una derrota Que fue precisamente Madrid contra el Vasconia Y Sergio Escariolo, por cierto, hablando de baloncesto, que ya sabéis que es uno de los temas que domino Pues ha renovado como seleccionador español y va a estar al frente de la selección hasta el 2020 La naturaleza nos mantenga arreglidos a todos Además este mediodía, Bruno Hortelano, plusmarquista español de los 100 y de los 200 metros Ha reaparecido después de ese accidente que sufrió el pasado 5 de septiembre Y en donde se produjo graves lesiones en la mano derecha, de la que ha tenido que ser operado varias veces Bruno dice que es optimista y que va a estar al 100% en el Mundial del próximo año Y os quería confirmar también esta noche que ya tenemos sede para el torneo internacional Alevín Que organiza la liga con la función nuestra, vuestra, aunque realmente hay el que más trabaja, Sebastián Álvaro Va a ser en el puerto de la Cruz este año, en Tenerife, los días 27, 28 y 29 de diciembre Como yo sé que es una noticia que les agrada a los tinerfeños que la diga, la digo encantado Y esta noche en el Twitter del programa en arrobaeltransistoroc Os formulamos la pregunta si creéis que hay una persecución contra los jugadores del Barcelona O si por el contrario no tienen fundamento esas quejas suyas y tú lo consideras así Nos escribes en arrobaeltransistoroc Y después te leemos nosotros No vamos a tener esta noche el debate de los jueves, aunque está aquí Roberto Gómez Pero de alguna forma vas a estar tú presente en casi todo lo que hagamos Yo supongo que el fin de semana va a producir otras polémicas Va a producir otras discusiones que harán olvidar ese incendio de Valencia y de Barcelona Que no acaba de sofocarse Hoy el Barça pide al Tribunal de Arbitraje del Deporte que actúe contra Tebas En un comunicado que ha emitido esta tarde Y en donde dice que el Barça quiere que se les abra procedimiento disciplinario Por lo que entiende que son unas valoraciones Las de Tebas y las del Comité de Competición de la Federación ayer Unas manifestaciones dicen inadmisibles sobre el comportamiento de sus jugadores Además el Barcelona ha dicho que retira a Javier Tebas toda su confianza desde este momento Eso de dar la confianza y quitársela yo no sé cómo se hace eso Tebas ha contestado y ha dicho que no se arrepiente de lo que dijo de los jugadores del Barça Y que si quieren ir al TAC están en todo su derecho y que él lo espera Pero que si hay una autoridad moral para hablar de la lucha contra la violencia en los estadios Dice Tebas que es él como presidente de la Liga Porque ha tenido que ir con escolta varias veces a los campos Hoy en Madrid como os decía ha dado rueda de prensa Bruno Hortelano Es el atleta más rápido que tenemos en España Y que sufrió ese accidente de coche hace exactamente ahora 52 días Que le dañó seriamente la mano Ya está en franca mejoría y está con David Alonso en Onda Madrid David Hola José Ramón, muy buenas Yo no sé si ha recuperado ¿Cómo está el atleta? Yo lo veo bastante bien La mano no sé si la ha recuperado del todo Pero el ánimo y el optimismo seguro Porque tiene una sonrisa que no se le quita de la boca Yo creo que imagino que pensando lo que podía haber sido y en lo que se ha quedado Él está muy contento Viene con pantalón vaquero, zapatillas deportivas Una sudadera con capucha de la marca que le patrocina Una gorra y la mano vendada Asoman cuatro dedos El único que no asoma es el dedo meñique Pero dice que está perfectamente y como ha comentado esta mañana Que va a volver no al 100% sino al 110% ¿Qué tal Bruno? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas Estoy bien Estoy bien, sí Tranquilo ¿Y la mano? También está bien Para lo que te ha pasado en los últimos dos meses Está avanzando muy bien Y todos los médicos y los fisios están muy contentos de cómo va avanzando ¿La miras ahora y cómo está? Yo la miro y estoy encantado Porque yo lo vi en el primer momento Y sé que en ese primer momento no estaba nada bonita Pero los médicos han hecho tan buen trabajo Es una barbaridad, es una pasada El buen trabajo que han hecho y lo han dejado precioso La verdad que han hecho una gran obra de arte Lo explicaba antes exactamente lo que han hecho Pero lo han hecho muy bien Oye, Bruno, ¿y te acuerdas? Me acuerdo, no Mira, el primer momento Te cuento El primer momento me desperté en el hospital Y tuve que preguntar a las enfermeras todo lo que había ocurrido Porque es simplemente despertar y no saber muy bien lo que está pasando Entonces en ese primer instante hubo confusión y dudas y esto Y una vez que me lo explicaron bien los médicos Que no había ni un grave problema en mi salud Y que iba a salir bien de esta Pues ya tuve tranquilidad Y a lo largo del tiempo Los médicos me decían que quizás me volvería la memoria Pero es justo Es el accidente en sí Que por trauma en la cabeza O lo que sea Porque sí me hice un golpe a la cabeza Y me hice un corte Nada profundo Pero sí que me hice un golpe Y que es lo más normal O por lo menos en algunos casos es normal Que ni siquiera vuelva Y para mí hasta ahora, dos meses después, no he vuelto nada Pero Bruno, así como en una nebulosa Empiezas ahora a recordar un poco Sales con tu primo Salís los dos de marcha Recuerdas algo de lo que hablasteis De lo que fue Recuerdas el golpe Cuando Cuando Pierdes el conocimiento, ¿no? Ya No Cuando yo miro atrás Lo veo como una nube Y todo como una experiencia encapsulada No solamente el accidente Para mí el accidente No es lo importante Es Es la recuperación de después Estos últimos dos meses que he pasado Que han sido momentos muy duros Pero que poco a poco He podido avanzar Y volver a tener pues el optimismo Y la misma positividad Gracias a mi entorno que he tenido Y de poder mirar hacia adelante Ya no hacia detrás Y especular de esta manera o de otra No, no se trata de especular No, no se trata de especular Se trata de saber cuando tú Dónde llevabas la mano Y cómo te la ves en esos momentos, ¿no? No, está claro, está claro ¿Dónde la llevabas puesta? Para que sufra todo el golpe Pues la verdad que no te lo podría decir No te lo podría decir Y si te digo algo Es que es especulación Porque realmente no tengo recuerdo No tengo recuerdo Ni de la ambulancia, nada Lo primero que recuerdo Es despertar horas después En el 12 de octubre ¿Y eras consciente Cuando despiertas en el 12 de octubre Eras consciente Que todos esos rumores Que empezaron a correr Que hay que amputarle la mano Que la mano está muy mal Que todo eso ¿A ti te llegaba eso o no? Pues ahora A lo largo del tiempo Me he dado cuenta Que hablaba mucha gente Y todo esto ha salido Pero yo dentro del hospital No me veía nada Yo veía a mi familia A mis amigos más íntimos Y ellos pues No me contaban nada Y tampoco tenía el móvil No me metía en las redes Ni nada Estaba exclusivamente Exclusivamente centrado En el deber que tenía ¿Y en la habitación ¿Tenías tele o radio? ¿Te llevaban prensa o algo o no? En primer momento Estaba en la UCI Y no tenía tele ¿Y en la UCI cuánto? ¿Cuánto estuviste en la UCI? ¿Dos días, no? Estuve entre uno y dos días Sí, creo que dos días Y luego en la habitación Tenía una tele Pero que había que Tampoco la ponía mucho Ya que estaba constantemente Rodeado de familia Yo tomé la decisión De querer tenerles a ellos cerca Y llenarme de este tipo de ambiente Y ni siquiera encendía la tele Casi nada apenas Inclusive Sí que vi Fueron los Juegos Paralímpicos Porque fue justo esa semana ¿Y has probado ya A agacharte Y a intentar así como Salir corriendo? No he intentado Hacer eso en particular Pero sí que me agacho Y todo bien No, pero agacharte Y poner las manos así abiertas En el suelo Para arrancar a correr Ah, bueno Aún no lo he hecho Pero ese será el próximo paso Con los fisios De momento estamos ganando Movilidad en los dedos Es que aún tengo Dos fracturas En las articulaciones Desde las articulaciones Próximas Del tercero y cuarto dedo Y han tenido que fijarlas Para que se recupere bien El hueso Entonces de aquí En un par de semanas Una o dos semanas Me van a quitar Estas agujas Que me dejarán Volver a mover Todas las articulaciones Entonces ya Ya podré Volver a ganar fuerza Entonces Y probarlo de agacharme Sí Bueno, para tocar el piano ¿Podrás tocar el piano? Bueno, yo me he pensado Que quizás Que quizás Iría bien Volver a tocar el piano Yo tocaba el piano Durante unos años ¿Tocaste el piano? Por eso Porque yo sé Que tú eras habilidoso Y tocabas el piano ¿Ahora le podrás Volver a tocar? Bueno Me parece buena idea De hecho Para ayudar con la rehabilitación Y tal Volver a tocar el piano ¿El piano? ¿El acordeón? Además tan bonito El instrumento que es ¿Y la guitarra? La guitarra sí que la toco Yo solo quería hacerle una pregunta José Ramón La gran duda que teníamos Que se ha ido disipando un poco Durante este tiempo Y más ahora hablando contigo Es si realmente a nivel competitivo Vas a poder estar al 100% Ya no solo como decía José Ramón Con el apoyo para la salida de tacos Sino a nivel de gimnasio Que vosotros hacéis mucho trabajo de fuerza Coger la barra Coger las pesas ¿Eso podrás hacerlo? ¿O no lo tienes claro? ¿Y tenéis otras alternativas pensadas? Lo de las barras Y las pesas En esta situación Aún no he empezado a hacerlas Y yo creo que sí podré hacerlas Pero en el caso De que tuviese algún problema Es que hay soluciones Y esto lo he hablado con mi entrenador Y nos hemos dado cuenta Que nos dan un problema Que el problema sea Por ejemplo la barra Es que hay muchas soluciones creativas Que podemos conseguir Bruno, ¿y ahora qué haces? ¿Vas a empezar a...? ¿Ahora qué hago? ¿Sigues de vacaciones? ¿O qué haces ahora? De vacaciones nada De vacaciones nada Ya he empezado a trabajar Estoy en el carro de San Cugat Haciendo dos sesiones de fisio diarias Y voy al gimnasio tres veces Entre las sesiones Y en el gimnasio pues estoy haciendo pesas Todo lo que sea No usar la mano ahora mismo Pero en cuanto a todo el tema de piernas Y de core, ¿no? Incluso de brazo y hombro Y también hago cardio Todo lo que es pretemporada Que solemos hacer ahora Y mientras no estoy usando la mano Porque la mano Ya la damos caña en fisio Y dos sesiones ya es para bastante ¿Estás muy cansado esta noche? De la rueda de prensa ¿Te han dado mucha caña en la rueda de prensa? No Han dicho Bruno, ¿qué si tal? Que si tu primo iba con el agua de fuego Que si para arriba, que si para abajo y tal Y tú has cortado dando Que yo no me acuerdo de nada Que a mí no me preguntéis ¿Qué tal? Por cierto, ¿qué tal está tu primo? Bueno, la verdad que han sido muy respetuosos ¿Ah, sí? En la rueda de prensa Sí, sí, no Han tenido en cuenta pues todo este tema Y la verdad que ha sido muy enfocado Hacia lo que yo busco Que es más que nada Ahora volver a donde estoy Y a donde quiero estar ¿No? Y por eso pues he dicho Que quiero volver a estar mejor de como estaba Que al final Lo que busco es eso Es poder seguir buscando mi sueño Que es lo que me da hambre ¿No? En el deporte que hago De querer trabajar duro Y de saber que hago las cosas bien Y que luego vienen recompensas ¿Hay mundial? ¿Estarás? Sí, estaré en el mundial, sí Seguro, ¿no? Ahí, bueno, mira Yo voy a trabajar A partir de Hace no sé cuántas semanas Que ya empecé a trabajar Y voy a trabajar todos los días Hago tres sesiones Porque cuatro es que ya no puedo al día ¿Entiendes? Pero poco a poco Iré trabajando Volveré a la pista Volveré a hacer mi rutina normal Y cuando llegue el verano Estaré listo Para pelear David, le miras la mano ¿Y cómo la tiene? No, la tiene vendada Y como te he dicho Sobresalen cuatro dedos Hay uno de ellos que lo tiene vendado El meñique Que creo que es el más afectado Solo asoma a la uña Pero, bueno Él dice que va a poder recuperar Prácticamente del todo la movilidad Si no al 100% Al menos al 95% Y que eso no va a ser un problema Que él va a poder seguir cumpliendo Sus sueños Peleando Él es muy tenaz Es el mejor velocista Que ha habido jamás en España Y tu gran sueño ¿Cuál es? Bruno Ahora que vuelves con más fuerza que antes ¿Cuál es ese objetivo Que tienes grabado a fuego en la mente? ¿Qué quieres conseguir? Yo quiero seguir persiguiendo mi límite Que significa Hacer las cosas mejor Que las hacía antes Significa correr más que antes Obviamente Pero no es ganar medallas O ganar a según qué rivales Que eso siempre viene bien Y ayuda Obviamente en el momento de la competición Hay que ir a tope Y hay que ir a ganar ¿No? Pero lo que busco yo es Cuando acabe todo esto Poder mirar atrás Y decir Mira, encontré mi límite Y fue este Y ahora no estoy convencido Que lo he encontrado Bruno Y cuando salgas de marcha Coges un taxi ¿Eh? Cuídate mucho Que te vaya muy bien Muchas gracias Hasta luego Hasta mañana David Hasta mañana ¿Cómo viene usted? He tenido mejores días Bueno Hoy no ha sido malo Ha perdido el Basconia Pero Sí Pero viene muy cabreado ¿No? Es que me han dicho Prepara Bueno Bueno Hoy no es El día más apropio Para O el momento más apropio Para hablar de De la arbitra Yo no tenía ni culpa Yo Ahora que Venía a victoria Ahora que Vayan a ver con tranquilidad Los cortes del partido Y Y sacar conclusiones ¿Sí? Uy que cabreado viene Bueno No, no Para nada Para nada Dice que no Marco Dice que no viene cabreado Voy a dejar que se le pase un poquito Alfredo Dinos un poco Tú ¿Cómo han ido Las quejas Del señor Bartomeu Contra Tebas? Hola Buenas noches Pues sí Barcelona sigue dando Una vuelta de tuerca más En torno a la fer De lo vivido El pasado día En Mestalla Como tú bien dices Más que nada Exige No pide Exige Al Tribunal Administrativo Del Deporte Que abra expedientes disciplinarios Tanto a Javier Tebas Presidente de la Liga Como a los miembros Del comité de competición Hay especial malestar Con el comité de competición Por las manifestaciones Y valoraciones inadmisibles Sobre el comportamiento De los jugadores Y por ello piden además Que sigan el procedimiento Establecido Es decir Que ponen todos los casos En conocimiento De don Miguel Cardenal Secretario de Estado Para el Deporte Y presidente del Consejo Superior de Deportes Para que éste Lo traslade Al Tribunal Administrativo Del Deporte Por si acaso Tuviera que tomar Alguna decisión En torno a estas denuncias También Como tú bien decías Hace una reprobación pública Javier Tebas Como presidente De la Liga de Fútbol Profesional Y le retira Ya sabes que le habían aprobado O le habían apoyado En la reelección Toda la confianza Fíjate que incluso Los socios del Fútbol Club Barcelona La mayoría de los seguidores De la grada de la animación Han hecho pública Una intención De que el próximo sábado En el partido Frente al Granada Haya una pañolada Contra Tebas Y el comité de competición En el minuto 12 Por solidaridad Hacia nuestros jugadores Por cierto Que Javier Tebas Ya ha dejado entrever Que no acudirá Al Gran Clásico Del próximo día 3 de diciembre Entre el Fútbol Club Barcelona Y el Real Madrid Y es que Ya sabes que Josep María Bartomeu Tiene el sábado Un frente importante La Asamblea de Compromisarios Y él quiere demostrar Mano dura Contundencia Y defensa De los intereses del Barcelona Ante sus socios compromisarios Justo hoy En el que la Liga También Sabes Ha hecho públicos Las denuncias De los últimos partidos De este fin de semana Y entre otros Acusa de graves insultos Al público valencianista En el partido Entre el Valencia Y el Fútbol Club Barcelona En varios momentos del partido Así que Bartomeu Mano dura Trata de defender A los suyos Y va contra Tebas Y contra el comité de competición Con el respaldo absoluto De la masa social Del barcelonismo Son las 11.47 Esto que tienes encendido Es el transistor de onda cero Y estamos en Vitoria El transistor José Ramón de la Morena Festivo, festivo, festivo Festivo, festivo Fastidio, fastidio Fastidio, fastidio Fastidio, fastidio Convertir un festivo En un fastidio Es muy pero que muy fácil Sobre todo Si te vas de puente Sin haber revisado el coche Y tienes alguna incidencia O si quieres llegar tan pronto Que haces el viaje del tirón Y llegas hecho un cuatro Dedicarle tiempo al viaje Antes de empezarlo Siempre es una gran idea Buen viaje Y disfruta del puente Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Prepárate para experimentar Una aceleración desconocida Hasta ahora 1200 euros de ahorro Cuatro años de mantenimiento gratis Hasta dos años de garantía El acelerador de Asphalt Auto La forma más rápida De conseguir el mayor ahorro La máxima garantía Y el mejor mantenimiento Al comprar tu Volkswagen Golf Seminuevo Oferta Volkswagen Finance Válida hasta fin de mes Está en 10,26% Viene a tu concesionario Volkswagen o consulta condiciones En dasbeltauto.es Para que dar vueltas y vueltas Y arregarse Su compra online Con total confianza Y garantía en Publipunto.com Acertará a la primera Si ves gente corriendo por la calle No te extrañes Porque cuando te digamos Que solo tienes hasta el 31 de octubre Para llevarte dos meses gratis De las mejores series Y el cine de estreno Tú también tendrás prisa Y además te regalamos una tablet Al comprar un Samsung Galaxy S7 Corre a tu tienda Movistar Elige todo Atención Si tiene una hipoteca multidivisa Infórmese de sus derechos En bufeterosales.es O en el 91-550-1515 Solo cobramos honorarios Con sentencia favorable Móvil Sí Dinero Sí Llave Sí Reloj En hora Zapatillas de trekking Sí Gafas de sol Sí De ventisca Sí De lejos y de cerca También Vale Lo llevo todo Cariño Bajo por el pan y ahora subo Si eres de los que viaja Totalmente equipado Vayas a donde vayas Ahora tienes un Volkswagen Golf Special Edition Por 17.500 euros Con Park Pilot Y todo el equipamiento que necesitas Ven a descubrirlo A EF Tomé O entra en EF Tomé.com Disculpe Centurión ¿Para ir al Roma? Bueno como usted ya sabe Todos los caminos nos llevan a Roma No no Al Roma Al Bingo Roma Ah bueno Eso está en la plaza de Manuel Becerra Número 12 Es que mire Acabo de vender mi cuadriga Porque están sorteando Un fantástico Fiat 500 Y como verán Me voy corriendo para allá Espere Espere Que yo también le acompaño Bingo Roma Mucho más que un bingo Plaza de Manuel Becerra Número 12 Mercaoficina.es Muebles de oficina De segunda mano Sin moverse de casa Mercaoficina.es José Luis Me he enterado Que estáis con la jornada del cachopo Si Pepa En la madreña Comenzamos la segunda jornada del cachopo Y cual me recomiendas Para comer con mis amigos El de ternera asturiana El de ternera rosada Con queso la peralicecina El de cerdo celta Con jamón y queso Y no podría faltar El de merluza de pincho Con centollo Pepa Todos están buenísimos Ala pues Nos vemos en La Madreña Calle Santa Lucrecia de Gued Y Calle del Bronce 4 Lamadrena.com Estas son opiniones reales De clientes de Devuelta Conductor Por no tener que pagar Las cuatro multas Me he ahorrado unos 2.000 euros Para mí es eficaz al 100% Bueno, sí Porque yo no he vuelto A pagar multas Aunque vengan Yo las escaneo a vosotros Y la verdad es que yo estoy Muy contenta Incluso os he recomendado Encima pagáis Si te retiran el carne Eso ya es un chollo Si tú también quieres ahorrarte El dinero de las multas Llama a Devuelta Conductor 900-900-934 900-900-934 Tú conduce Grupo Reacciona No te lo vas a creer Acabo de sacar dinero Sin comisiones De mi gasolinera No te lo vas a creer Ayer saqué efectivo Del supermercado No me creerás Pues créetelo Porque algo nuevo Está empezando Tweet Cash Los puntos donde puedes Sacar efectivo Sin comisiones Aparecen donde nunca Hubieras imaginado En tiendas Día y Clarel En supermercados El árbol y la plaza de Día En gasolineras Galt Dizarsel Descárgate gratis La aplicación Cuando vayas a comprar Tweet Cash Con tu cuenta nómina ING Direct Más información en nuestra web En Onda Cero Seguimos en el transistor José Ramón de la Morena Eso somos nosotros Bueno pues desde Vitoria En el auditorium Del Museo de Arte Contemporáneo De Álava Una noche de radio Con el transistor En Álava Para escuchar al Alavés Que juega pasado mañana Contra el Madrid Vamos a hablar De lo del Madrid Y todo eso Usted Olvídese como si no hubiera sucedido Esta noche Olvídalo Puede Inténtelo Que Le quita más salud El fútbol O el baloncesto Estaba yo dándole vueltas a esto Bueno no No me quita salud Espero que no me quite salud Ninguna de las dos cosas Yo le digo que sí El paseíto este Que se ha traído usted esta noche Desde Desde el pabellón Del Buesa Arena Hasta aquí Le ha quitado salud Yo pues le he visto la cara Y le he visto el tal Y usted viene con un calentón importante Sí Pero vamos Estas son cosas Cosas que suelen pasar Y bueno Lo importante es Olvidar estas cosas Porque al final Este es un juego En el que muchas veces Ocurren este tipo de cosas Como la que ha podido pasar esta noche Y Pero para mí Lo más importante Es que el equipo Ha estado muy bien El equipo ha competido Contra Contra uno de los mejores De Europa Con todas las bajas que tiene Y Y habiendo recompuesto El equipo este verano Prácticamente por entero Y creo que Podemos este año También Competir Una competición Además Muy dura Muy complicada Esta semana Jugamos cuatro partidos Jugamos El domingo pasado Martes Hoy jueves Y el próximo domingo Jugamos en Málaga Y en el que Lógicamente Habrá que estar muy bien Y muy enteros Porque Alternar las dos competiciones Va a ser muy duro ¿Y dónde se pone más nervioso? ¿En el fútbol o en el baloncesto? Bueno, yo me pongo nervioso En todos los lados Sí, eso me costa Pero Más nervioso No lo sé No lo sé Porque Cuando estás en un sitio O en otro Quieres que tu equipo gane Y quizá el baloncesto Tiene más alternativas Y Que el fútbol Porque El martes pasó Por ejemplo En Madrid Íbamos ganando por 17 Y a falta de cuatro minutos Perdíamos por ocho Y fuimos capaces de ganar También le costó salud Y No, eso me cuesta muy poco salud Porque cuando juega el equipo fuera No lo veo Bueno Es una manera Es anestesia Bueno, una manera Es una manera No, veo muy poco Veo el resultado Porque si no lo pasa muy mal Sí Pues fíjese Yo tengo un tertuliano De aquí De Vitoria Joseba se llama Se le voy a presentar un día Porque sabe de baloncesto Tela, eh Le dije Digo Digo ¿Conoces al presidente del Baskonia? Dice Sí Digo ¿Y qué tal? Dice Bueno Le gusta el baloncesto Porque ha jugado Claro Dice ¿Cómo no va a saber? Dice Pero Pero muchas veces se equivoca Digo Te le voy a presentar un día Dice Cuando quieras Un día se le va a presentar Sí Cuando me lo presentes Me dices eso de la equivocación Sí Porque A ver A ver Él sabe de baloncesto Porque él juega Juega aquí un equipo de Vitoria Joseba se llama Ya se le presentaré un día Roberto Me vas a presentar tú Roberto Bascoy Es el jefe de deportes De Onda Cero Aquí en Vitoria Y me vas a presentar tú A los jugadores Del Alavés Que pasado mañana Se van a enfrentar al Madrid El entrenador No hace falta que me lo presentes Porque le conozco Señor Pellegrino Buenas noches ¿Qué tal está? Buenas noches ¿Cómo le va? ¿Durme bien? Sí Muy bien ¿Sí? ¿Se cabrea tanto Como el presidente? Y sí El que le gusta Lo que hace Y el que El que vive La profesión Al final sufre Porque nosotros Vivimos los resultados Y Es lo que nos mantiene En esta profesión Vivimos de De obtener Triunfos Y bueno Cuando eso no sucede Sobre todo Se sufre ¿No? Siempre hay una parte Objetiva Así es que La tenemos Que es El desarrollo del equipo El rendimiento Que es lo que dan Tus jugadores Y hay porciones Del entrenamiento Que se ven en los partidos Que uno siempre Se puede agarrar de eso Y es feliz A pesar del resultado Pero nosotros vivimos O subsistimos Por los resultados ¿Le ha dado mejor impresión Mejores vibraciones Su llegada a Victoria Que cuando empezó En Valencia? Siempre cuando empieza Un trabajo Las vibraciones Son Las mejores ¿No? No, ya Pero Siempre que he empezado Un trabajo Lo he empezado Con La mejor De la ilusión ¿No? Lo que pasa Que esto A veces No controlamos La mayoría De las cosas No creemos Que controlamos Muchas Pero controlamos Muy pocas Y hay un aspecto Que Bueno Que lo que te dije recién Que Que en el fondo Es un juego Y que es ahí Donde Poquito podemos hacer ¿No? Y a veces Bueno Cuando no sale bien Se empieza a cuestionar ¿No? Casi todo ¿No? Y bueno Lo de la vibración Que me dice usted No sé Digamos Uno cuando Es como cuando empieza Un año El 1 de enero Tenés buena vibración Pero ya Estás en septiembre Y las vibraciones Cambiaron ¿No? Bueno Esto es lo mismo Pero usted cree ¿Usted cree? No le digo porque Hombre Cuando uno llega a Valencia Y dice Pues esto no me gusta a mí Estoy escribiendo cosas Imagínate que vibración puede tener Que bueno Pero usted las vibraciones Llega al Calderón Nos empatan De esa manera Ese partido Lo vi yo con Joseba Con Vita Artuliano Nerviosísimo Nerviosísimo Le dije yo Anda Que si tú te pones nervioso Imagínate cómo estará El presidente del Alavés Y luego llegan al No Y ganan Esas vibraciones Tienen que ser de otra manera ¿No? Sí Pero bueno Yo cuando viajé De Argentina aquí Que había ocho jugadores Y bueno Te dicen Te preparan una oferta Y vos decís Bueno ¿Cuál es tu equipo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a jugar? ¿Qué vibraciones puede tener? Y usted pensaba Que iban a jugar a Fútbol 7 Porque tenía No, no Pero Tenía con ocho jugadores ¿No? Dijo No, pero ahí está Cuando habla de la vibración Uno dice Bueno Se las tiene que imaginar Las vibraciones ¿No? Onda corta Onda media No sabe qué tipo de vibraciones Pero las tiene que Sobre todo Las tiene que soñar Y tiene que querer la profesión Por encima de todo ¿No? Y entonces No, le iba a decir a Roberto Que entonces fue cuando empezaron a llegar estos Sí Porque Algunos ya estaban Han llegado 17 O sea que fíjate Como bien decías Yo creo que pensaba que iban a jugar a Fútbol 7 Pero luego llegaron Y llegaron muy buenos Presenta Pues empezamos por el que tienes más cerca tuyo Marcos Llorente Que es el presente del Deportivo Alavés Y yo creo que el futuro del fútbol español Un futbolista que tiene enamorado a todo Mendizorroza Se llevó una ovación tremenda En el segundo encuentro Al hábito está Fernando Pacheco Al que caso Ramón Aquí se le conoce como San Fernando Pacheco Por las paradas milagrosas que realizó la pasada temporada Y por la barba Porque parece un mártir De verdad Parece un mártir de los que echaron a los leones Los cristianos Allí está Dani Torres El colombiano El fichaje más caro de la historia del Deportivo Alavés Un futbolista con un gran carter Y una de las apuestas más importantes del equipo Dani de ti he oído hablar muchísimo De ti es que Tú tienes una historia para Para escribir un libro Bueno, ¿no? ¿Eh? Siempre No, casi siempre Casi todo bueno Casi todo bueno 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 El último follón que se organizó Cuando Cuando lo del Cuando lo de La paz en Colombia Que dijiste que todo eso no se había arreglado Porque no habían contado con Cristo Pues posiblemente Mira, Bustillo piensa como tú ¿Entiendes? O sea, que es verdad Hay veces que toca decir la verdad Cuando a muchos no les gusta Sí, señor Y nos queda por presentar Kiko Femenía Que es el que está allí a la esquina Que yo creo que está en el mejor momento de su carrera Está a un nivel extraordinario El año pasado estuvo muy bien Empezó de interior Luego acabó de lateral Y este año Está disfrutando del fútbol Llega de una pequeña lesión Pero es un futbolista Que está aportando muchísimas cosas A Pelegrino En el brazo derecho Kiko No te quedan a por empapelar ¿Eh? No, me queda poquito ya Me queda poquito Lo tienes empapelado De arriba De arriba a abajo Tú estuviste en el De Madrid en el Barça, ¿no? Sí ¿Y de cuál de los dos Tienes mejor recuerdo? Del Barça ¿Sí? Sí ¿Y cuál es la diferencia? Cuando te preguntan Todos estos, ¿no? Que no sé Pues te dice Dani Yo que vengo de Colombia ¿Cuál es la diferencia? ¿Tú cuál dices que es la diferencia? No, diferencia yo creo que Son dos equipos muy similares Dos clubes muy parecidos Pero bueno Si me tengo que quedar con uno Te he dicho el Barça Porque bueno Allí jugué más minutos Estuve más a gusto Y si tengo que elegir El hijo del Barça Bueno, presidente Lo del fichaje de Marco Llorente A ver ¿Esto cómo fue? Usted se lo pide a Florentino Por cierto, viene Florentino El sábado Es su primer El primer partido que juega de titular Porque hasta ahora Ha estado Le han tenido Le ha tenido José Ángel Sánchez En el banquillo No le ha dejado salir Y su primera aparición Es el sábado Que viene a Vitoria, ¿no? Sí, porque recientemente Lo operaron Y ha estado de baja Y entonces No, ya juega El sábado El sábado viene El sábado viene a comer con usted Y tal Y cuando Cuando Usted este verano Le pide refuerzos Le deja Marco Llorente Y le pide a Mariano También, ¿no? Le había pedido usted a Mariano Y Y el que dice que no Que Mariano no Y tal ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que El jugador quería Quedarse en el Madrid Pensaba que Que podía tener Oportunidades Y minutos en el Madrid Sí, porque además Cristiano le diría Sácale al chaval un rato Hombre Sácale Fue una decisión personal Del jugador Que evidentemente Bueno, hay que aceptar Nosotros intentamos ficharle Pero también había otros equipos No sé cuál hubiera sido La decisión final del jugador Pero nosotros lo intentamos Y cuando ganó usted En el Cannum ¿No le llamó a Florentino? ¿No le dijo nada? Sí, le mandé un mensaje Sí ¿Y qué le dijo? Eso queda entre No, hombre, no No sería importante Le mandé un mensaje Que le puse Y sin Mariano A tiza ¿Y él qué contestó? Y él me contestó Pero con Marco Llorente Anda Es que No, es que Es que se ha convertido En un figurón Sí, sí La verdad es que sí Además Yo a su familia Le conozco desde hace Muchísimos años Porque Cuando jugué en el Madrid En la época en que Los aros eran así de pequeños Conocía mucho a su padre Y a sus tíos Porque todos eran dos rubios Que subían y bajaban las escaleras De Raimundo Zaporta Y luego jugué un año con su tío ¿Con Tollín? No, con Joe Ah, con Joe Y luego él me sustituía a mí Como presidente de la Asociación de Jugadores Yo siendo presidente Le elegí a él como vocal Y cuando yo ya dejé de ser presidente Él me sustituyó Y ha estado hasta hace poquísimo Durante muchos años Siendo presidente de la Asociación de Jugadores Pero conozco mucho a la familia de Marcos Es una familia muy deportista Una familia que se cuida mucho Y que todavía hace poco Su tío me decía que hacía series de 400 metros Que tiene ya cincuenta y tantos años O sea que Seguro que ha heredado Y la alimentación La alimentación es tremendo Ahora Butragueño va con la tartera a todas partes Pero tu padre era parecido Tu padre con la lechuguita Tu padre tenía el régimen de un canario que estuviera gordo Porque le ponían un régimen Y el otro día leí Que tú estás igual También Y que te traes la comida y todo eso Sí, bueno Yo desde pequeñín Desde que tenía dientes Ya me metía a las ensaladas Todas las noches Y he seguido una dieta Durante toda mi vida Y ahora pues que me he venido fuera de casa Pues la intento seguir Y me suben los alimentos Porque tu padre se hizo fisioterapeuta, ¿no? Sí Joder Y claro Os tenía todos planchados Allí en casa El régimen no lo pone tu madre Que una casa lo pone siempre la madre Tu madre la tendrá aburrida, claro Sí, no Mi madre está ya un poco harta de las dietas No va a estar En mi casa se hacen tres o cuatro cenas Una para cada uno Pobrecilla Y cocinará tu padre, claro Sí, bueno Entre los dos Yo no cocino, la verdad Entre los dos ellos hacen las comidas ¿Y tienes novia? Sí ¿Vive aquí contigo? No, tiene que estudiar allí en Madrid Ah, bueno Y cuando viene a verte tu novia ¿Quién cocina, tú o ella? Ella ¿Ella? ¿Y qué te hace? ¿La lechuga a la plancha? ¿O cómo? No, porque a ver Porque te... Hombre, no es verdad Pero te dirá, mira Marco Haz lo que quieras Pero yo no te puedo cocinar a ti Porque... Yo es que casi muy pocas veces se me ha dado la ocasión de cocinar Siempre he tenido ahí a mi padre detrás con la ensalada y tal Y nunca... Nunca he podido cocinar No me he dejado Pero por ejemplo esta noche, ¿qué ha cenado? Pues esta noche ensalada y pechuga de pollo ¡Hola! Hola, y estarás haciendo la digestión ahora Que tendrás... ¿No? Que estarás ahora He hecho polo, ¿no? Anda que... Entrenador Ahora va usted y me dice que tiene problemas con los jugadores Porque con este... Vamos Bueno, no La verdad que... Hay que respetarlo Es una... Sí, una dieta Y bueno, está bien Cada uno... Hay muchos jugadores que tienen, ¿no? En su dieta particular O en el caso de Marco Hay que respetarlo Y no has pensado en tener un huertecico en casa ¿No? O en los tiestos Unas matitas de... Sí, mi padre A veces Se le va un poco la olla y planta cosas en casa No, no, no Eh, eh, cuidado Cuidado No se le va la olla Yo también tengo mis cositas puestas Unas delguitas Sí, sí, sí Te lo juro Unas delguitas que se dan muy bien ahora en este tiempo Las espinacas Con un tapadita con un plástico También se dan perfectamente Un poquito de basura que echas y tal Y se dan bien regadicas No, mi padre igual Mi padre hace el abono y todo Hace el abono Tu padre también Todo, todo Porque será ecológico Para que no echarle nada Claro, claro No, no, no Si hacemos las cosas Las hacemos bien hechas Unas acelguitas Unos puerros Unos puerros También los puedes poner Tardan Los puerros Son más No, es verdad Los puerros Unas alcachofas Que ahora es el tiempo También vienen Las alcachofitas Que vas por la mañana Las cortas con la mitad Y las partes por la mitad Cuatro taquitos Un poquito a la plancha Un poquito sal Nada más No la toques Y fenomenal Y te quedas planchaico ¿No? Yo, no sé Fernando Pacheco Está ahí mirando Como diciendo Yo ese régimen no le llevo No, la mía es un poco más estricta aún Sí, no No me digas ahora No, no Yo la verdad que como de todo Me lo estaba imaginando No me gusta No me gusta Roberto Gómez dice que migas No, no Es que él se ha puesto un régimen de migas ¿Sabes? Y huevos fritos Y huevos fritos Eso es Y toda la ruta al colectorol Se la conoce Se la ha hecho él toda Que tu historia aquí en Vitoria Es igual Es otra historia apasionante Porque tú eras del Madrid, ¿no? Sí ¿Y cómo llegas luego? Bueno, en teoría iba a venir cedido Pero al final Me llamó mi representante Y me dijo que rescindíamos allí Que firmábamos Tres años en Edadabey Y bueno, la verdad que Que muy feliz De tomar esa decisión A día de hoy Dani Torres Muy buenas Buenas ¿Qué historia más apasionante tienes tú? Porque tú eres de Colombia ¿De dónde? De Bogotá Bueno, de al lado No Bueno, sí Nací en Bogotá Y criado en un pueblo Que se llama Caques Eso está de Bogotá Como Pues como las rozas De Madrid O como ¿Sabes dónde están las rozas? No, no De Madrid Está al lado A 15 kilómetros de Madrid Puedo poner de referencia Como de aquí a Bilbao No Yo creo que Caquesa Está más cerca de Bogotá De aquí a Bilbao Está más lejos 40 minutos Porque tenéis que armar Las carreteras allí Pero Si queréis La autopista que tenemos aquí Ah, eso sí Se llega Se llega Claro Por eso te digo Me refiero a tiempo Sí, sí Quizá en distancia Sí, es mucho más ¿Y cómo empezaste a jugar al fútbol? Porque tú fuiste un figurazo Fuiste una estrella Inicio en Caquesa Allí empecé en un club De ahí del pueblo Era el único club En esa época Sporting Y me presentó unas pruebas A Santa Fe En Bogotá Me llevaron Nos llevaron a Cuatro jugadores de ese club Presentamos unas pruebas Y gracias a Dios Y gracias a Dios Ahí pude Ingresar Fue el único que Que quedé en esas En esas pruebas Que hicieron En el 2005 Fue Y a partir de ahí Empecé como Como mi historia Con Santa Fe Empecé a ascender A A Escalón por escalón En las categorías Y Y hasta el 2008 Tuve la oportunidad De jugar profesional En Santa Fe Es Donde llegas un poco Al estrellato ¿No? Sí Ahí inicia mi carrera Ahí Pude debutar En el 2008 Y Y en el debut La verdad que me fue muy bien Enseguida me llaman A Selección Colombia Sub-20 Y Empezamos muy bien La verdad que Que nos fue muy bien En el inicio Pero Por decisiones Muy Equivocadas Empecé a descender En Unos años después Pero equivocadas tuyas Decisiones tuyas Sí, sí Claro Sí, personales Muy personales Eres muy joven ¿No? ¿Cuántos años tenías? 18 18 años 18 años Debuté en el 2008 Y Y A los 19 años Empecé con La vida Desordenada Empecé a tomar A rumbear Y Y me costó Me costó demasiado Eh Al punto de Perder mi Mi hogar En En el 2009 Nació mi hijo 2008 En diciembre Y en el 2009 Me separó De mi esposa Y de mi hijo Cuando uno empieza A tomar tragos Y a rumbear Como tú dices Eso A ver Dani Son compañías Es Es La vida En esos momentos Que te tiene En una nube Es todo Yo creo que suma todo El hecho de Nunca Haber tenido Tanto reconocimiento En mi vida Como Empecé en ese momento Cuando empecé A jugar Profesional El hecho de tener Dinero en mis manos También De no tener Quien me guiara Porque ahí Yo vengo Desde el 2005 Eh 2007 Me vine De Caques a A Bogotá Me fui solo Y Viví en En muchos lugares Pero no tenía Quien me guiara ¿Sí? Dani Y no te iba a decir Que como cambia tu vida Como Que cuando Te tira Te tira El rayo divino Del caballo Como a Saulo Y de repente Mira Donde voy 2011 Fui fichado Por nacional Un año Cedido Y Y Duré nada más Seis meses Me sacaron Y ahí pues En realidad Había perdido Ya prácticamente Todo Te viste Fuera del fútbol Ya Todo Eh Y ahí tomo La decisión De darle Una oportunidad A Dios En mi vida A Jesucristo De recibirlo Pero como Como te llega eso Es alguien Que te habla De eso Alguien que O eres tú O como es eso Si tuve la oportunidad De conocer De conocer a la A la suegra De un compañero Mío De Camilo Vargas Un futbolista Un arquero Ella es cristiana Y Mientras que yo estuve En la época Buena En mis inicios Ella me había hablado De Dios Me había hablado De Jesucristo Y claro Cuando estaba en ese momento Recordé lo que ella me había hablado Y decidí tomar la La decisión De De entregarle mi vida Y servirle a Dios Y cuando uno Habla Con esa sinceridad Con la que hablas tú Que abres el corazón Le pones encima de la mesa Y Te han bromeado muchas veces Han dicho Mira este Con lo que era antes Mucho ¿Sí? Sí, claro ¿Y eso se aguanta bien? Eh Pues yo siempre he dicho Que Que la venganza no es mía No soy una persona Que Que toma represalias O Y peor cuando Bromean con el tema De Dios En realidad Quien están ofendiéndonos A mí Sino a él Entonces En esas cosas Yo callo Obviamente hay cosas Que Que me molestan Pero Soy una persona Muy tranquila Y Cuando oyes en un campo Blasfemar Por ejemplo Me cago en La Virgen Y no se cuenta Todas esas cosas Que se dicen ¿Tú qué haces? ¿Te callas? Sí Hay personas A las que le he dicho Que no está bien Que digan eso Pero ¿Y qué hacen? Normalmente cuando le dices A alguien Oye eso no está ¿Qué hacen? ¿Se callan? A ver por ejemplo Aquí dice mucho Me cago en Dios Sí Y pues yo En Colombia Eso no sé Eso es Es mortal No, eso es pecado No, no, es que eso es pecado mortal Pregúntale a Bustillo Verás Sí, sí, es mortal No tomarás el nombre de Dios en vano No, no, sí Es muy mal Pero Pero me he podido dar cuenta que Es como cuando ya se dice Una grosería Quizás no lo dicen con la intención En ofender a Dios Sino Es una forma de De expresar La verdad es que es que lo usan para todo Sí De verdad Pero Pero no Yo creo que Cuando les hablo Les digo que es como No sé Como si su papá Y en todo El tiempo usted Por ejemplo Mi papá se llama Hugo Me cago en Hugo Me cago en Hugo Me cago en Hugo Es como si estuviésemos diciendo eso Porque al final Pues él es nuestro padre Oye Y el agua de fuego Ya no la volviste a probar ¿El agua de qué? El agua de fuego ¿Qué? Que si volviste a soplar Ah, no Nunca No, no, no No De ahí empecé Cambié totalmente mi vida Cambié mis hábitos Pude volver con mi esposa Con mi hijo Hoy en día tengo una hermosa niña Ah, volviste Volviste con Mi esposa Con la primera Sí, sí Y te aceptó Y te perdonó Y Y te conoce Es que Si A ella Cada vez que le preguntan Ella dice que no tiene al mismo Daniel Torres Ella Cuando nos separamos Le pidió a Dios que Que Tenía que cambiar Mi corazón Y entregarle un nuevo Daniel Torres Y en realidad Eso fue lo que hizo Porque Las personas que me conocían En ese De ese tiempo Al Daniel Torres De hoy en día Nada que ver O sea que te hicieron el trasplante De corazón Y Y eso fue En serio Yo lo he dicho Hay que renacer Y en realidad Para poder tener una nueva vida El señor tuvo que cambiar todo Y Y en realidad Lo único que tengo Quizás Lo mismo De esa Época De ese tiempo Es el nombre Daniel Torres ¿Qué te parece Marquitos? La catequesis Muy buena Muy buena Sí Tú Desde que hiciste la comunión No habías vuelto a oír hablar así Bueno La verdad que no No En el En el En el vestuario Cuando No se dirán tacos En el vestuario ¿No? No No Ni el presidente tampoco De alguna vez se le escapan Cuando se enfada ¿No? Pero no La verdad que Mister Y a un jugador De este empaque Y de esta categoría Y con esta ¿Cómo se le regaña? Porque ¿Verdad? ¿Cómo se le dice algo? ¿No? ¿Verdad? No se atreverá A Dani Bueno Él sabe Lo que Lo que espero de él Y bueno Es así un poco Tranquilo Pausado Pero bueno También tiene su garra Se enoja En los partidos Bueno Hay veces también que Le pega grito a los compañeros Bueno Por ahí Un poquito del otro corazón Necesita para competir también Sí Dice que un poquito del otro corazón Pero no No queremos del otro corazón Nada ¿Verdad Dani? ¿No? Del corazón viejo Nada No hace falta Fernando Tú Bueno Algún pecadillo Sí que decimos Por ejemplo Me cago en Satanás Eso sí se puede decir ¿No? Todo lo que quieras En Satanás Sí Satanás Todo lo que sea ¿No? Sus pompas y vanidades ¿Verdad? Me cago en Satanás Me cago en Satanás Eso sí se puede Fernando Es la primera vez Que te vas a enfrentar al Madrid El pasado mañana Sí Y bueno Pero tú Alguna vez habrás entrenado ¿Has entrenado alguna vez con Cristiano? Sí Yo estuve una temporada Con ellos de tercer portero Sí Fue Fue cuando No sé Fue cuando Se fue La última de Ancelotti Claro Claro Cuando se fue Casillas también ¿No? Sí, sí Por eso digo Estaba yo dando vueltas Oye Y cuando entrenáis con Cristiano ¿Alguna vez Tira tan fuerte como parece? Sí, sí Tira muy fuerte Sí Pero tú ya le tienes calado Cuando le veas colocarlas Vas allí Le dices Cuádrate Haz lo que te dé la gana Pero sé por dónde viene ¿No? El problema es que no sabes Por dónde va el balón ¿No? No, no Que aunque lo sepa Va demasiado rápido Pero Fernando Coño Tú Te has estado tirando allí Veinte veces Y sabes por dónde Tira ¿No? ¿Cómo te va a meter A ver si no va a meter Un gol Que se nos mete a todos ¿Eh? Que se nos mete a todos los porteros Sí Ahora no Ahora últimamente Ahora no, no Ahora Ahora que no Que no, que no Que ahora las porterías Nada Hay que esperar un partido más Luego a partir de ahí Que meta a todos los que quiera Sí Que Te iba a decir Tú Estuviste con Mourinho También sí ¿Sí? ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien La verdad que me dio la oportunidad De subir Y para mí fue una experiencia muy buena Joder, pues si Mourinho te parecía bien Este San Francisco Así No No me da A ver No Sí, la verdad que el míster es muy tranquilo ¿No? Pero que también nos mete caña cuando nos tiene que meter Y cuando llegas a Vitoria ¿Qué te encuentras? Llegas aquí Lo primero un presidente más alto Que un día sin pan La verdad es un día Y luego Pues no Mucha tranquilidad Muy diferente a Madrid Pero bueno La verdad que Ya estoy acomodado aquí Y la verdad que Estoy tranquilo Y tú que lo ves desde atrás ¿En qué ha cambiado el equipo con Bordalás? Porque con Bordalás jugabais con Navaja ¿No? Más o menos ¿No? Aunque fíjate que él le ves con esas gafas Y parece un profesor de filosofía Pero luego ¿Verdad? Sí, sí La verdad que éramos un equipo Bastante intenso También por Por la categoría Que es una visión Una categoría muy difícil Y bueno Sí que Este año también el equipo Es bastante sólido También tiene semejanzas A la temporada pasada ¿No? Pero quizás Buscamos la oportunidad rival Yo creo que Que de diferente manera Que el año pasado Fíjate que Me estaba diciendo el presidente Que una de las cosas Que a él no le había gustado Es que a Bordalás No le hubieran dado un premio De la Liga de Fútbol Profesional En la noche del lunes ¿No? Bueno Ni a Fernando Ni a Víctor tampoco Yo sí creo que Pero bueno Es que son votaciones Sí Pero a mí me pareció injusto Que Que Bordalás Al menos no estuviera Entre los tres entrenadores nominados Pero bueno Esas son cosas que Deciden los que votan Y no tiene más vuelta ¿No? Pero a mí me parece que La trayectoria Y la La competición Que hizo el año pasado El equipo Merecía que Jugadores y él Tuvieran los premios Votan los entrenadores Y los jugadores Por ejemplo Este año votará Los capitanes Del Del Alaves Roberto ¿Quién son los capitanes Del Alaves? Pues aquí tenemos a uno de ellos Que es Fernando Pacheco Manu García Y Gais Catoquero Son los tres capitanes Del glorioso Si hubiera que votar Ahora mismo Fernando Tu mejor jugador De Mejor portero A quien soldabas De lo que vamos viendo Si fue en la gala Ahora en diciembre El mejor portero De los que has visto hasta ahora Uno se puede votar A sí mismo también Sí No O Black o Keylor O Black o Keylor Sí A Keylor lo reconozco Y es el nivel que puede dar Y es muy altísimo ¿Y mejor defensa? Hasta ahora ¿Eh? Hasta ahora Mucho te lo estás pensando Yo diría que Bueno Pepe Pepe Joder que madridista eres ¿Y mejor centrocampista? Modric Modric Mejor delantero No te pregunto ¿Mejor delantero? Eh Griezmann Griezmann Vaya hombre Al final Has caído por tu propio peso Y Y Te iba Eh Kiko Femenía Me estaba diciendo antes Que Que jugó en Madrid Que jugó en el Barça Pero que tiene mejores recuerdos Del Barça Me decías ¿No? Sí Y Fundamentalmente ¿Por qué? Me decías Eh Yo creo por los partidos que jugué Ahí estuve más a gusto Estuve un año más En el Castilla solo estuve Un año Allí dos Y bueno Eh Al final Por temporada jugué Treinta Un poquito más Treinta y cinco partidos Y en el Castilla Pues no jugué mucho Joder me estoy acordando ahora Me dijo Mr. Chip Que tú eres el único jugador Del mundo Y de todo el planeta Del universo Que ha ganado Con dos equipos diferentes En el En el Camp Nou Digo joder Mr. Chip ¿Estás seguro? Y te estoy segurísimo Pregúntaselo Tú has ganado allí Ganaste con el Alavés ¿No? Y con el Hérgules Sí Y con el Hérgules Anda ¿Y qué has ganado con el Madrid Con el Aleti? O con el Valencia Con el Alavés Y bueno Bueno lo del Lo del Camp Nou Tuvo que ser una cosa Y fíjate Dani ¿Tú crees que eso Pudo ser un milagro de Dios? A ver Es que Explícalo A ver si el Vaticano Nos va a llamar la atención No, no, no Vamos a explicarlo No, porque obviamente Por el esfuerzo Y todo lo que se hizo Sería Muy mal decir Que Que no tiene parte Del cuerpo técnico Y los jugadores Lo que se hizo ¿Sí? Ahora Si hay varias jugadas En las que Yo digo que está La mano de Dios De una cosa impresionante Por ejemplo La del Central Esa que tiene mano a mano Esa es increíble Es increíble Que falle Un balón de esos Tú apretaste Y llamaste al jefe Y La verdad Lo Jesucristo Sí No te da tiempo Nada más que te da tiempo No, es lo único Que me da tiempo En realidad Esa es la única palabra Que me da tiempo Cada vez Que necesito algo Jesucristo Ya está A veces me funciona Y a veces no Bueno Es que claro Es que Tate en cuenta Todos los que somos Todos los que somos Y estamos todos Con la misma Y bueno Él es Dios Y evidentemente Puede Es todopoderoso Pero Pero algunas veces Y también Dirá San Pedro Ya está el pesado Del de Alavés Y Claro Bueno Joder Que el otro día Empataron en el Calderón Y en el último minuto Y tal Y ahora Iban empatados ¿Qué quiere? ¿Qué es otro bolito? Bueno, pues venga En realidad Es que Aquí lo que Por lo menos En lo que conozco La tranquilidad Es que Se hace la voluntad de Dios Así es La voluntad de él Era que fuéramos Y ganáramos allí Lo hicimos Dios del Alavés Podría haber venido Yo también Haberte la he llevado Haberte la he llevado Porque a ti No te hará tanto caso Yo por qué Que traigo gustillo Para ir bendecido Por dos partes Si no Tú verás Oye Kiko Cuando llegas a Vitoria ¿Qué te encuentras? Como ha dicho Pacheco Una ciudad muy tranquila Yo creo que Es la ciudad perfecta Para centrarse Solo en el fútbol Y Es la tercera ciudad De mejor calidad De vida de España Cuidado Sí, también Se come muy bien No, no Pero no solamente La calidad de comer Se come Se duerme Se vive Y bueno Y los huertos que tiene Y los vinos que tiene Porque tu padre El agua de fuego Ni tocarlo ¿No? No, no Nada Nada Pero un poquito tinto De un riojita Nada, nada Déjate ¿No lo has probado? No, Juan Hombre, probar no sé Pero 30 años te digo Que lleva Sin tomar ¿Tu padre? ¿Y tú? Yo no A mí no me gusta el vino Sin pun Será posible Vamos que Bueno Si me estás escuchando Escribano ¿Qué te parece? Telle Ahora Ahora es que Ahora Déjame que termine Bustillo No seas pesado Déjame que termine Con Kiko Kiko Que me decías Que te encontraste Una ciudad Perfecta ¿No? Sí Para vivir ¿Y el equipo? El equipo Muy bien Ya Bueno Ya Tuve la suerte También de coincidir Con Con el míster Y creo que Cinco compañeros más Que venían del Alcorcón Que coincidí Y me adapté Muy rápido Y muy bien Que estuviste un año Sin jugar Y luego aquí Y el nuevo Ahora que no Que no nos oye Muy bien Muy contento con él Y con todo el equipo Pues chicos Que tengáis Mucha suerte ¿Nos conformamos Con la permanencia O O queremos La La Europa League? A usted le digo El del teléfono Está distraído Está Está haciendo algún fichaje El fichaje Es el hijo secreto De Gila Se pasa el verano entero Con el teléfono Dale 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 El fichaje Hoy ya lo hemos hecho O sea que ¿Eh? El fichaje Hoy ya lo hemos hecho El fichaje Pero ese es el de baloncesto ¿Qué es? ¿Quién me ha dicho que es? Chase Badinger Es un jugador americano Que Que ha estado muchos años En la NBA Y que El sábado vendrá Tendremos el sábado aquí Bueno, bueno Ahora Sí, pero Se echa para atrás Para que no le oigan Para decir que lo ha dicho Pero sin que Sin que le oigan Ahora Ahora me explica Héctor Fernández Quién es Porque le conoce Pero aquí De fútbol No necesitamos nada ¿No, Pelín? No, tenemos un plantel Este se lo gasta Todo en baloncesto Como no le digas algo Va todo al baloncesto No, esperemos que no Esperemos que no Si no necesitamos jugadores Porque el plantel Le está respondiendo A la competición ¿A Mariano Le necesita? Si viene Florentino El sábado Bueno, ahora Mariano Está en otro equipo Nosotros tenemos Un plantel competente Lo estamos demostrando Cada partido Pero si viene Que regeta Y te dice Mister Tengo Mariano Bueno, en diciembre Lo pensaríamos ¿No? Porque bueno Tendríamos que No tenemos ficha en este momento Si ofrece Florentino Mariano Dile que ya lo pensaremos Hasta diciembre no hay tiempo Bueno, pues nada Marquitos Le voy a decir a tu padre Que estás muy bien aquí Que el agua de fuego Ni lo pruebas Que sigues viviendo En gracia de Dios Y que estás todo Esto te va a fenomenar Fernando, me alegro Volver a verte Y no te digo Y no te digo a Dani En paz de Dios Te dejo Que tengáis mucha suerte Lo he dicho Ser muy felices Que soy muy buena gente Son las 12 y 29 Dice Bustillo Que tengo que vender Cuñas Porque Ya te diré Como te dije Poner el huerto El transistor José Ramón de la Morena Si no fuera por Juan Cristina No podría ir en coche A ver a sus padres Si no fuera por Cristina Héctor No podría llevar A su hijo al médico Si no fuera por Héctor Juan no recibiría Su pensión cada mes Si no fuera por tus impuestos Sería imposible Continuar la cadena Y disfrutar así De la sanidad La educación Las carreteras Contribuimos para recibir Agencia Tributaria Gobierno de España Nuevos monólogos Nuevas caras Nueva presentadora El Club de la Comedia Nueva temporada Con Ana Morgade Es broma, ¿no? El martes A las 10 y media de la noche En La Sexta ¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital Revital refuerza Tu capacidad física Y te aporta energía Y vitalidad Vence al cansancio Con Revital Porque Revital ¡Funciona! Y como la cuota De autónomos Por fin desapareció Todos los autónomos Fueron felices Y comieron perdices Y pidieron el ticket Para desgrabarse el IVA Puedes seguir soñando O puedes hacer algo Por tu negocio Gama de vehículos comerciales Opel Motores eficientes Bajo consumo Versatilidad Todo lo que tu negocio Todo lo que tu negocio Necesita Desde 9.900 euros Conducir un scooter Kimco Es la manera más práctica Y cómoda De moverte por la ciudad Pero si quieres hacerlo Con un descuento De hasta 700 euros Tendrás que moverte rápido Kimco presenta Kimco Outlet La liquidación De toda su gama De motocicletas Euro 3 Solo hasta el 31 de diciembre Consulta todos los modelos En promoción en Kimco.es Onda Cero Madrid 98.0 Los mejores musicales En la Gran Vía La mayor cultura En el Triángulo del Arte Los mejores paseos En el Retiro Y las mejores oportunidades En Ibericar Cusco Concesionario BMW Con Ibericar Cusco Madrid lo tiene todo Ven ahora y disfruta De un BMW X1 Con entrega inmediata Desde 28.550 euros Y con 5 años De mantenimiento Incluido Solo hasta el próximo lunes Te esperamos en calle Castelló O calle Raimundo Fernández Villaverde Perdona ¿La feria del vehículo de ocasión? En Ocasión Plus Busca Compara Y No vas a encontrar nada mejor Ocasión Plus 900 coches con descuento Y ahorro de hasta 6.000 euros Del 14 de octubre Al 7 de noviembre Estamos en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Y en Ocasión Plus.com Los frijoles Son una buena fuente nutricional Contienen calcio Potasio Proteínas Y carbohidratos complejos Que proporcionan energía Al músculo Y al cerebro Son bajos en grasa Calorías Y sodio No contienen colesterol Y son antioxidantes Los frijoles Son la mejor fuente de fibra Ideal para la prevención del cáncer Además Una dieta alta en fibra Ayuda a controlar La diabetes Y a mantener niveles saludables De glucosa en sangre Los frijoles Son la mejor fuente de folatos Indicados en el embarazo Frijoles Goya Las judías de toda la vida Es verdad Son de Goya Como el agua de coco Goya La rehidratación más saludable Si es Goya Tiene que ser bueno Lexus NX300H Híbrido Su diferente y llamativo exterior Junto con su lujoso y sofisticado interior Lo convierten en un modelo exclusivo Que no le pasará desapercibido Lexus NX300H Híbrido Por 37.500 euros Lexus Descúbralo en nuestros centros Lexus en Madrid O visite Lexusauto.es barra Madrid ¿Sabes todo lo que te estás perdiendo En los 8 días de oro del Corte Inglés? Date prisa Porque solo hasta el 6 de noviembre Disfrutarás de un 30% En una gran selección de amigos Para niños y niñas No lo pienses más Y ven a los 8 días de oro del Corte Inglés Bienvenido a la tienda de vidas nuevas ¿Qué vida anda buscando? Hola, me gustaría explorador en la ciudad Buena elección Aunque también puedo ofrecerle Degustador de vinos a lo largo de los 5 continentes Uf, eso estaría bien O esta otra Espere, espere Esa, quiero esa ¿Cuándo puedo venir a recogerla? Venga a verme el 11 del 11 Sorteo 11 del 11 de la 11 Un premio de 11 millones de euros Y 11 premios de un millón Para darte la bienvenida A tu nueva vida El transistor José Ramón de la Morena Ah, espérate, espérate, espérate Juanito Estás distraído, hombre Estoy hablando contigo No le quieres escuchar a Bustillo lo que te va a explicar Que vamos a hablar de jamones Los jamones redondos de iglesias Es el momento en el que a Roberto se le hace la boca agua Está recordándose el momento en el que ha probado el jamón redondos de iglesias Sí, 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 lo vamos a ver Eso de que se hace la boca agua Porque son productos sanos, naturales Con un 40% más de proteína que la carne fresca O sea, ideal para deportistas Y con el punto de sal, perfecto Sencillo y fácil de preparar Y sobre todo, de comer En fin, una delicia para el paladar Además, sin gluten y sin colorantes, eh Así que, como te encanta disfrutar del buen jamón Vive tu mejor sabor del día Con jamones redondos de iglesias Le mandé yo uno a Sebastián Álvaro el año pasado ¿Y no te gustó? Perfecto Vamos, hombre, por favor Todavía está tu mujer diciéndome Que jamón mandaste El jamón de los que sabes A ver, le voy a mandar otro Son gorrinos ilustrados Son gorrinos que han ido a un colegio De pago Son gorrinos que van al gimnasio todos los días De la sierra salvantina de Candelario Son gorrinos del pueblo de Roberto Que la gente no lo sabe Pero que los llevan a estudiar fuera Estremadura Los llevan a estudiar Uno cerdo Bueno, el que viene ahora El que viene ahora El personaje que viene ahora Es una historia apasionante Es que Venir a Victoria Y no traer Y no Que no viniese aquí Oscar Tellez Esta noche sería un pecado Porque Oscar Tellez Jugó en el Alavés Y en la selección española Fue otro figurón Del fútbol En aquellos años En que El Alavés Llegó a jugar Una final europea Contra el Liverpool Que algunos de aquí Soy muy joven Y no os acordáis Pero los demás sí Y luego cuando los focos Del fútbol se apagaron Oscar Tellez Atravesó una mala racha Con los negocios Me contaste la otra vez ¿Verdad? Sí, sí Y bueno Pues terminó trabajando En Madrid En el aeropuerto de Barajas En la zona de las maletas Mil euros al mes Contando algunas horas extra Me dijiste Más o menos Sí, claro La cosa cambió Ya te comenté el otro día Cuando estuvimos en Madrid En el programa Que bueno Las situaciones Van cambiando en la vida Por unas cosas o por otras Y bueno Yo las acepto No hay ningún problema Como también te comenté Me considero ser la misma persona Pero las situaciones en la vida Van cambiando Oscar Y cuando has llegado esta tarde A Vitoria ¿Cuánto tiempo hacía Que no venías por Vitoria? No, no hacía tanto No hacía tanto Porque de vez en cuando Sí que me gusta escaparme Y si me escapo Me escapo solamente aquí Y bueno No con la frecuencia Que a mí me gustaría Pero sí que de vez en cuando Me suelo dejar ver Y se te vienen todos esos recuerdos Del futbolista de la selección española Que paseaba por Vitoria Y toda la gente Mira dónde va el Telles Mira el Telles Sí, sí, sí Porque yo aparte de aquí He dejado a muchos amigos también Y yo bueno Cuando llego Lo primero que hago Lo primerito Lo primero O sea No hago otra cosa Es ir a la calle Dato Al restaurante de mi amigo A la regadera Yo también le voy a hacer Un poquito de publicidad Ajá Y bueno Tengo varios amigos O sea Tengo muchos conocidos Y tres o cuatro Muy buenos amigos ¿No? Y ahí lo primero que hago Es tomarme dos cervezas Yo no sé cómo Yo no sé cómo Estos desde el Madrid ¿Sabes? Me lo estaba imaginando Y me gusta el vino Sí Mucho Muchísimo A veces demasiado Bueno Oye Pero sobre todo Si es bueno Claro, ¿no? Y aquí Y si me invitan Si es bueno Si me invitan Te debo una comida Y todavía no la hemos hecho La semana que viene La hacemos Justicia Cuando quieras Cuando cobres No, no, no Sí, sí No, pero ¿Y qué te invito yo? Que no, que tengo ahorros ¿Sí? Que tengo ahorros todavía No, no Tengo ahorros del mes pasado Tengo ahorros del mes pasado Y te voy a llevar a un sitio bueno Bueno Ya está ¿Qué día libras? La semana que viene ¿Qué día libras? Y para comer no voy Y ya estoy punto Si tampoco hace falta Tengo un contacto bueno ahí dentro Que la semana que viene Vamos a hacer una comida con Tellez Se lo digo a los vitorianos Que han venido Ganó hombre Ganó a Héctor A todos A Héctor Y hacemos una comida Que lo vamos a pasar bien De todas maneras ¿Qué recuerdos te trae ahora Victoria? Cuando has Te has bajado del tren esta tarde Y has ido ahí al bar de tus amigos Mira Juanito Como a Juanito también le gusta También le gusta el tinto Y también se toma sus cañitas Mira como ha hecho el cuerpo para adelante Sí, bueno Nos hemos visto en alguna sociedad Cuando yo me acuerdo En alguna sociedad cultural En la biblioteca no En la biblioteca no nos hemos visto Pero en las otras sociedades Sí que hemos coincidido Disculpa a mí que no te hayas saludado Pero como no has saludado a Juanito, Oscar Bueno, pues por eso Porque vienes No, estaba hablando con Mauricio Y bueno Y tal se me... Porque claro Lo conocía un poco No tenía muchas relaciones Pero le conocía Bueno, a este siempre lo has visto de lejos Porque siempre estaba subiendo en todo alto Sí, este iba para arriba siempre Sí, sí, sí Bueno, ya digo que aquí los recuerdos que tengo Son buenísimos Yo ya de entrada Ya me quedo hasta el sábado Y mañana voy a ir al entrenamiento Quiero ver otra vez Ibaias Pues son... Igual son pequeñas cositas El olor a Césped Sí, la verdad que sí Que está en falta Tú estuviste en aquel equipo de la vez Que eliminó al Madrid en enero del 98 Sí ¿Te acuerdas de aquel partido? Sí, sí, sí Como si fuera ahora Me acuerdo de los dos Sí Bueno, aquí ganamos 1-0 Y allí perdimos 2-1 A ver, sí, sí ¿Y qué recuerdos tienes de aquel partido? Bueno, de... ¿Qué te voy a contar? No sé Para muchos era... Para empezar yo era... Que había jugado a las categorías inferiores del Madrid Y demás Fue mi primera presencia en el Bernabéu Y bueno Y conseguí eliminarles Fue extraordinario Ese año en principio Era un año para la vez De reconstrucción A ver, es que no sé cómo llamarlo exactamente Porque yo sé que el año anterior a este El Alavés se gastó bastante dinero Para poder asumir Y no lo consiguió Y el año siguiente Que fue cuando llegamos nosotros De segunda vez Gente del filial como Sibori y demás Pues fue para... Bueno, pues no sé Javi Moreno ¿Te acuerdas Javi? Vino un poco más tarde Vino un poquito más tarde Luego se comió a Javi Moreno Contamudo Ya se me han dicho Mira que tú te has puesto hermoso Pero no tiene nada que ver Javi... Se lo sé Está en el corcón ahora además Se ha puesto como Julián El del Zaragoza Y bueno Y era inesperado Porque aparte de eliminar al Real Madrid Eliminamos también al Superdepo Eliminamos si no recuerdo mal Las seis primeras Y bueno, no sé Al final Llegamos hasta semifinales Entonces, bueno En la eliminatoria aquella Contra el Madrid Pues bueno Fue una novedad Y fue una experiencia maravillosa Fue al contra ellos Y en el primer partido Ya les ganamos Que en ese partido Debutó Karen B Y Sabio Además Karen B Pensaba que ya estaban eliminados Que tuvieron que recordar Porque salió la prensa No recuerdo Que quedaba otro partido Fíjate que enterado venía Venía Con la mujer que tenía tampoco Estaba entretenido Me iba a preocupar yo Si juego otro partido Luego salieron mal ¿Sabes? Luego salieron mal Lo discutieron Luego discutieron Suele pasar Estas cosas Pasan toda la familia Yo no, yo no discuto No, tú no Discuté ella Tú no, tú no A mí me perdonan A mí me perdonan todo Sí Oye Esta mañana has estado trabajando Dice ¿A qué hora has entrado a trabajar esta mañana? Hoy no No he ido No he ido ¿Y eso? Porque libraba Ah, bueno Dame el libro ¿Ayer sí? Ayer sí ¿Y ayer a qué hora? A las 5 de la mañana ¿A las 5 de la mañana? Hasta las 11 Bueno, 6 horas Joder, sí Pero a las 5 de la mañana Sí, no sé Joder Yo lo he hecho un montón Y eso Tiene que llevar nada más que el taco Y un bañadorcito ¿No? ¿No tiran con esto? Hasta que llevan unos, digo, ¿dónde van? ¿Dónde van esta gente? Y que pesan como la van de los fríos, ¿no? Entiendo Alucino ¿Y las tratáis mal? Ándale Con la maleta, ¿no? Sí Algunas Algunas las coge Ándale Algunas las tiramos A ver Esto es llenar un bote, ¿vale? Sí Una cosita cuadrada Un bote ¿Vale? Las primeras que tiran Las de en medio ya no hay que colocarlas Para que entren más Sí Pero las primeras van Si no tocas, te aguanto Hay que estar Vaya lo que vaya dentro No, hay que estar atento en esto Para decir A mí no me mete usted No, no, se tira Se tira, no se respeta Se encestan Se acabó, ¿no? Eso no va con cuidado Pero eso Te acabará reventado, ¿no? Hombre, sí Tiene un desgaste Pero bueno En lo que toca Yo encima agradecido Por ciertas personas que están ahí dentro ¿Vale? Y yo estoy agradecido Te digo Mi vida cambió A mí no me importa Quiero decir no me importa También un poco Un poco Un poco Sí, pero bueno No es exactamente así Como te digo No me importa Pero sí que me adapto a situaciones Que me van tocando en la vida ¿Sabes? Me han tocado Muchas desagradables Muchas muy buenas ¿Sabes? Me he quedo con muchas cosas buenas Que me han pasado Sobre todo Todo relacionado con el fútbol Y otras no tantas No tantos Pero bueno De ahí a deprimirme A coger una No sé Pues no Tampoco va a llegar ¿Tú sobreviviste también a A Peterman? Sí Me ha dicho otra cosa Sí, sí No, aquí vas a decir No, no A Tiritri Le llamábamos Tiritri ¿Tiritri? Tiritri ¿Tiritri? No sé Como el circo Ah, Tiritri También lo sufrió en Mauricio Que estaba aquí antes El último año Sí ¿Sabes? Y sí Lo que pasa es que yo con él Tuve una relación Muy buena y muy mala Sí Dos años Con Peterman Claro La buena cuando te pagaba Y la mala cuando dejó de pagar No, no, no Él me ponía en un pedestal Porque cogimos al equipo en segunda Él cogió al equipo en segunda Y lo subimos a primera Y a mí me hizo un muy buen contrato Y bueno Sí, sí Y luego la mala Cuando le cogiste la solapa Y le dijiste que te arranco la cabeza Eso como No No, no Lo del vestuario No, no, no Pero no llegamos a Me encerré con un vestuario Porque ya he exagerado Lo suyo ya he exagerado No era nada ni medio normal Entonces Si él no podía Si él no podía Ofenderte de una forma Buscaba a otra Ya aunque fuera el público Entonces ya tocaba hasta la familia ¿Sabes? Entonces ya por ahí da ¿No? ¿Sabes? Entonces fue con lo que te expliqué Lo del vestuario Que me encerré con él ¿Sabes? Y tal Pero bueno Y le dijiste que se había hecho testamento ¿Cómo? Que le preguntaste Que se había hecho testamento Que ahí no iba a salir Era un bicharraco No digas tú que no ¿Sabes? Pero bueno Hay que ir para adelante Y que ir para adelante Bueno bueno Tú eres Tú eres Vamos Pero si tú comes sandías Por los sobacos Fíjate Fíjate A ver Así que yo estoy predispuesto A venir aquí a trabajar Para la vez Si quieren A ver Y dejo el aeropuerto ¿Sabes? Claro Ya que bien te vendría Que bien te vendría Que rejeta Que bien te vendría Pues de delegado Por ejemplo De delegado con los árbitros Claro Como Soria Como Soria con el Sevilla Como Soria con el Sevilla Claro Para los balones Esos que salen de vez en cuando Por ellos Claro No Cuando ataca el equipo contrario Ah lo he hecho dentro Igual me tira al suelo Que yo tengo igual Sí No Pero sí No Tengo Tengo mucho cariño Tengo mucha estima Hasta Y si hay que colocar Las maletas del equipo Las colocamos Claro En el autobullo Si va a colocar las maletas del equipo Habrá que decir Que no vayan los primeros Si no Esas van Salen todas colocadicas En el principio No Es cierto Es que yo tengo mucha estima Mira Los que me conocen de verdad De verdad De verdad Que es un De que hemos dicho Antes de tus amigos Saben lo que yo estimo a esta ciudad Porque me ha dado mucho también Me ha dado mucho En todos los sentidos ¿No? Y incluso mi familia También está muy encantada Bueno En fin Estimo mucho a esta ciudad Cuando hablo de Vitoria Se me viene a la boca De agradecimiento por todos ¿Sabes? Algo también tendré que haber hecho yo bien Para que luego la gente Me 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 valore Y me Bueno Y me haga sentir aquí Como si estuviera en mi casa ¿No? Estás en tu casa Sí Yo creo que sí Estoy en mi casa Siempre me he sentido así Vitoria es tu casa Sí Y la semana que viene Y la semana que viene Hemos quedado Vale Te llamo Y hemos quedado Pero llámame Qué alegría me has dado Te lo juro A mí que me Si no te llamo yo Echale la culpa a Agustillo ¿Sabes? O a Héctor Agustillo O a Héctor O a Héctor El a Héctor habla con una chica de Brunete Va a casar allí ¿Se va a casar en tu casa? ¿Cuándo vives tú? No, en Brunete Bueno, en Brunete El pueblo es grande Madre No, pero hay muchas chicas muy guapas en Brunete Muy baja Muy baja La de Vicente Que es la que habla Un buen sitio Un buen sitio Un sitio de pelas Ahí vives tú No, no Es un sitio agrícola Es un sitio agrícola Que lo sabe el Queregeta El Queregeta Sabe también Y buena gente ahí Buena gente Buena gente Nos vemos la semana que viene Perfecto Qué alegría me ha dado Tenerte aquí Y yo también Me da mucha alegría Estar con vosotros Y estar aquí en Vitoria Voy a recibir al entrenador de baloncesto Del Basconia El transistor José Ramón de la Morena Porque te esfuerzas en tu negocio como nadie Te mereces una oferta única Solo en octubre Nissan NV200 por 95 euros al mes Con 5 años de garantía En 36 meses Entrada 3.859,95 euros TAE 5,68% Última ruta 5.133 euros Financiando con RCI Bank Nissan Innovation at Excites Punto y partido Menuda paliza ¿Tú no te cansas o qué? Con Normo Vital Energy Me recupero mejor Y no se me escapa una Pues yo me he sentido off todo el partido Anímate y toma Normo Vital Energy Te ayudará a sentirte on A ver si la próxima vez Nos lo ponéis más difícil Mañana empiezo a tomarlo sin falta Normo Vital Energy Con citrulina Vitamina vitamina C y B3 Te ayuda a disminuir el cansancio La fatiga Y a mantener el metabolismo energético normal Si quieres estar on Normo Vital Energy De Normon Te lo puede contar Arturo Te lo puede contar Ángeles Te lo puede contar Manolo Pero nadie te lo puede contar como él Hola soy Josep Pedrerol El deporte es nuestro Todas las imágenes La información Y la opinión Porque en Jugones Si nos mojamos Jugones De lunes a viernes A las 3 de la tarde En la sexta ¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Re-vi-tal Re-vital refuerza tu capacidad física Y te aporta energía y vitalidad Vence al cansancio con Re-vital Porque Re-vital ¡Funciona! Lola corre para superarse Jaime para compartirlo Y todos corren el 27 de noviembre Para salvar vidas en la octava carrera Ponlefreno La carrera de la seguridad vial Patrocinada por Fundación AXA Además la recaudación íntegra Se destinará un año más A un proyecto de apoyo A víctimas de accidentes de tráfico Entra en ponlefreno.com Y apúntate A 3media y Fundación AXA Unidos por la seguridad vial Publi.com 25 años 3 millones y medio de clientes Más de 50.000 productos Con entrega express Publi.com La mejor web española Si no está No existe Publi.com Te vamos a dar Los dos mejores consejos Para estar siempre en forma Uno y dos Uno y dos Uno y dos Apúntate al mejor gimnasio del mundo Caminar por tu ciudad Con Callahan Adaptation El primer zapato Que se adapta al pie Y a tu forma de caminar Fabricados en España Por expertos artesanos Y a la venta En las mejores zapaterías Y en Callahan.es Callahan Adaptation Se adapta al pie Se adapta a ti Festivo 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 Fastidio 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 Convertir un festivo En un fastidio Es muy pero que muy fácil Sobre todo si te vas de puente Sin haber revisado el coche Y tienes alguna incidencia O si quieres llegar tan pronto Que haces el viaje del tirón Y llegas hecho un 4 Dedicarle tiempo al viaje Antes de empezarlo Siempre es una gran idea Buen viaje Y disfruta del puente Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España En Onda Cero Seguimos en el transistor José Ramón de la Morena Héctor Fernández Y Héctor Gómez Vienen ahora de ver al Vasconia En el Hues Arena Donde ha perdido el Vasconia 90-95 Cito Alonso El entrenador del Vasconia Viene todavía trajeado ¿Verdad? Como si fuera un director de banco Una barba No sé si es un proyecto de barba Como la que tenía antes Fernando O es un poco dejada Entrenador, buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? ¿Ese proyecto de barba ¿Qué significado lleva? No, no Es la barba que menos llevo hoy Llevo habitualmente más barba ¿Así? A veces hemos estado mucho tiempo fuera Estos días jugando Y hoy me la he rasurado un poquito ¿Superdicioso o no? No, no veo nada de eso Aitor Héctor Mala suerte Arbitraje Muy No sé que es más difícil de explicar Sí, que Esta noche cuando llega Casi explicar que no me caso O lo de los árbitros Bueno Si ahora te vas a arrepentir Aitor No me metas en el río Ese es un mullo que ya me ayudará A resolver Pero es verdad que Lo de los arbitrajes Venía enfadado José Enqueregeta Está también enfadado No se te lo dirá o no El enterador del Bascón y Asito Alonso Pero hay algo que se nos escapa A todos en el día de hoy Que hemos visto en el papel No, hombre Hay pocas cosas más objetivas Que cuando estás en la grada Y ves que hay una jugada En la que el balón Antes de los 16 segundos Tiene que pasar Del centro del campo Y los árbitros que están ahí Que tienen que regular una acción Tan sencilla como esa No toman la decisión De sancionar al rival Posiblemente Y ahora la gente que está escuchando Dirá Oye, no habrán perdido por eso Bueno, seguramente no Pero es un cúmulo de circunstancias Que hoy ha calentado mucho Alboes Arena Y que bueno Que viene un poco A alimentar La caldera De un pabellón Que hoy ha vivido Un ambiente extraordinario Porque el nuevo formato De la Euroliga Hace que estemos viviendo Una competición espectacular ¿Lo han explicado bien, Sito? Bueno Sí, más o menos bien Sí, bueno No quiero decir Varias cosas muy bien Lo de la caldera La competición Fantástico Bueno, el tema de los 8 segundos Ha sido muy justo Pero yo creo que es un poco más El criterio Que hemos vivido A veces en baloncesto Al ser El no aplicar El mismo criterio Es complicado Porque te repercute La situación defensiva En todo Y pareces mucho más blando De lo que en principio eres Y encima te pitan Muchas más faltas Es un partido desequilibrado En ese aspecto ¿Sirve de algo protestar? Muchas veces se protesta Precisamente para evitar Eso que estás diciendo Para que no me tomen por tonto Para que no me tomen por blando ¿No? No, depende Depende Yo creo que el nivel de arbitraje En ese aspecto Sabe controlar mucho las situaciones A veces sí que protestas Y puede cambiar el rumbo del partido Pero yo creo que hoy La situación ha sido cambiante Y hemos hecho una cosa muy difícil Que cuando yo creo que El criterio se ha aplicado peor Y parecía que todo estaba perdido El equipo ha tenido otra vez La oportunidad de ganar Y ahí Sí que ha sido un momento Bastante importante Donde ya la protesta En el partido No es que fuera Innecesaria Pero ya no cambia nada Al final del partido Ha habido cuatro ataques seguidos Para empatar el partido Cuando parecía que no había opción De nada Sí, pero yo creo que es el mérito Que tiene este equipo Hasta el momento Ante las circunstancias Que está viviendo Yo creo que Lo que tenemos que hacer Y forma parte De la filosofía del club Y en mi caso mía también Es no lamentarte Y ser mucho más agresivo Y mucho más duro En cuanto a mentalidad Yo creo que nos falta Un poco de agresividad A nivel físico Pero hemos vivido Situaciones en partidos Complicadas siempre Y las hemos sacado Todas adelante Excepto hoy Que no hemos podido rematarla Pero nadie daba por nosotros Nada Cuando íbamos ocho puntos abajo Y quedaban dos minutos cincuenta Y como tú dices Hemos tenido cuatro balones En los que hemos tenido La oportunidad De anotar Y dos de ellos Totalmente solo Con tiradores Muy buenos para meter Yo quería preguntarle Al entrenador del Vasconi A Situ Alonso Está recién llegado Ha llegado esta temporada Antes en Bilbao dos años Antes en Badalona También en Guipuzkoa ¿Se nota Cuando uno juega en Euroliga Que los árbitros Si no te conocen ¿Se nota que te respetan Un poquito menos? Bueno yo creo que eso sería un error Porque a mí no me tienen que conocer Tienen que conocer al club Y creo que es difícil Que no conozcan a un club como Vasconia Cuando piensan Yo creo que si un árbitro No puede estar pensando Que no conoce al entrenador Tiene que darse cuenta Al club que representa Y es uno de los más Si pero igual tienen delante A Obradovich O tienen delante A Perasovic O tienen delante A Ivanovich Que dice Joder esto está Y a lo mejor no le conocen O no te sitúan Si pero yo creo que eso Si lo toman así Creo que sería un error Y sería una falta Yo creo de Vamos no lo respetaría Yo tanto a ellos Como lo respeto Sería algo mezquino Desde mi punto de vista Creo que es importante El respeto a la gente Que está trabajando en un club Que es los que forman la historia No a la persona Que está en concreto En un puesto determinado Que puede ir cambiando de equipos Y que puede ganarse el respeto Por su conocimiento O por trabajar en otros equipos Que no sean la Euroliga Pero en este caso El no respetará al Vascoña Que es muchísimo más grave ¿Es más bonita la Euroliga este año? Con este nuevo sistema Bueno yo creo que es fantástica El formato Que pasen todos los equipos grandes por aquí Yo creo que es fantástico Y que la competición No puede ser mejor Que el aficionado de Vitoria Pueda ver a todos los equipos De la Euroliga Y que sea una competición Donde marca el corte Los ocho Un poco como en la Liga Doméstica Pero con los mejores equipos de Europa Yo creo que engrandece El baloncesto Y ayuda Para fomentarlo mucho más En Europa ¿A José Ankergeta también le gusta más así? Sí Bueno además nosotros estamos Desde el principio Queriendo hacer esto Desde el año 2000 En que organizamos La primera Euroliga En la que hubo la escisión De la competición con la FIBA A partir de entonces Siempre hemos tenido muy claro Que queríamos llegar A esta situación De jugar todos contra todos Y que además Los mejores equipos Podrían venir aquí A Vitoria Y además Entiendo que En el futuro Esta competición Se va a desarrollar Muchísimo más Va a haber Más equipos Y yo creo que El nivel va a aumentar En Vitoria Está claro que Que hay una Gran tradición De baloncesto Hay un gran público Un público Entendido de baloncesto Y que además Quiere ver Los grandes partidos ¿Verdad? Y creo que en ese sentido Siempre el baloncesto Va un poco Por delante Del fútbol Porque estoy convencido Que a corto plazo El fútbol Tendrá un formato Igual también en Europa ¿Ah, sí? Sí, yo estoy convencido Por la necesidad Que tienen los grandes equipos ¿Y entonces el Alavés? Bueno, el Alavés Para que pueda Progresar Y sobre todo Para que podamos Hacer un club sólido Después de una trayectoria De cinco años En que estábamos En una situación económica Prácticamente en liquidación Y ahora estamos En primera división Y además En una situación económica buena Yo creo que ahora Tenemos que dar Un paso Y consolidar el club Pero para consolidar el club Evidentemente Tenemos que Plantear un proyecto Que lo presentaremos En breve Sobre la ampliación De Mendizorroza Mañana precisamente Firmo la compra De una residencia Para jugadores Que en un mes Estará preparada Y que puede dar Tener capacidad Para Para 80 jugadores Y que va a quedar Extraordinariamente bien Yo creo que después de Tanto de fútbol Como de baloncesto Sí, sí Por supuesto En un principio Vamos a tener 25 o 30 chavales Pero lógicamente Tenemos que progresar Y tenemos que ir En esa línea Y sobre todo Pero eso que me está diciendo Es que Suena a que Intentaría meter Al Alavés En esa roeda De Europa Vamos a ver Si Yo estoy en el Alavés No es para Subir a primera división Yo la La ilusión que tengo Es de que el Alavés Pueda ser un equipo Sólido Consolidado Uno de los Diez primeros equipos De la De la De la competición Y para eso Lógicamente Le tenemos que dotar Alrededor De toda una serie De infraestructuras Es imposible Que un equipo Pueda progresar Si no tiene una buena Un buen Un buen campo Y actualmente El campo que tenemos Hay que reconocer Que es un desastre Que está muy bonito Y está bien Pero es un campo Que en su momento No se construyó bien Y que no tiene ningún servicio Y de cara al servicio Hoy en día Los campos modernos Evidentemente Desarrollan otro tipo De actividades Y desarrollan otro tipo De cosas En la generación De recursos Que para eso Hace falta Construir un campo Más moderno Y dotarle De mucho más servicios ¿Y le van a dar Tantas facilidades Por ejemplo Como al Atleti Del gobierno vasco? Bueno Nosotros tenemos Que plantear Nos tenemos Que comprometer Y además Evidentemente Pedir O exigir Que lo que se ha hecho En otros sitios Se haga aquí también Pero para mí Sobre todo Y lo que más me ilusiona Incluso más que el campo Y todo esto Es el proyecto De la ciudad deportiva Y el proyecto De la ciudad deportiva Vamos a invertir Mucho dinero Tiene que ser El futuro del club Y cuando tengamos Todas estas piezas Encajadas Pues entonces Si podremos plantear Que el Alavés Es un club sólido Que es un club Que tiene un valor Patrimonial importante Y que pueda Y que podamos pensar En hacerlo De un nivel superior Al que tiene hasta ahora Una cosa La quería decir Y lo de la NBA ¿Sería posible Que Europa Como decía El otro día Florentino Entrara En la NBA En la costa este? No, yo no lo creo ¿No lo cree? No, no lo creo ¿No vería que el Vasconia El Madrid Y el Barça Estuvieran en un No, no lo creo Eso de vez en cuando La NBA Lanza un aviso De que estamos aquí Que podemos ir Que somos muy poderosos Que tenemos mucha capacidad De generar recursos Que los derechos de televisión No sé qué No sé cuántos Pero eso sería malo Para el baloncesto español Que entraran por ejemplo Tres equipos allí Yo no A lo mejor tres equipos Es que a mí me parece A mí me parece imposible A mí me parece que Que equipos de aquí Puedan jugar En En Estados Unidos Con la diferencia de mentalidad Vamos a ver En Estados Unidos La NBA Es entretenimiento Es familia Son tres horas De partido En el que la gente entra Sale Consume El baloncesto A mí no me gusta El baloncesto Que se practica En la NBA A mí no me gusta ¿Por qué? Pues porque Es muy individualista Porque Entiendo que Tácticamente no es bueno Hay grandes atletas Y luego hay Jugadores Que marcan Diferencias Que son los Súper talentos físicos Y técnicos Pero yo creo que Hoy en día Por ejemplo La NBA Que tiene una capacidad Económica tremenda Está ayudando Muchos jugadores Que no destacan En Europa Y esa mentalidad Trasladarla De Estados Unidos Aquí De hacer Aquí Queremos jugar Queremos competir Queremos ganar Y la mentalidad Y la mentalidad Es completamente diferente Además Difícilmente en Europa Habría Esa capacidad De generar recursos Para tener un equipo En la NBA Algo así Algo así Pero de una manera Contundente El ir allí A jugar A la NBA Creo que Es imposible Esa podría ser Otra solución ¿No? Tampoco Es que yo no creo Que vaya a ocurrir Yo no Yo no lo creo No, yo no le pregunto más Porque además Cuando se dice Que el Real Madrid Puede jugar en la NBA Y algún comentario Y tú acabas de hacer Un comentario En ese sentido Al equipo de fútbol El equipo de baloncesto Le cuesta Más de 20 millones de euros Competir con equipos Que pueden tener 150 200 millones de euros De presupuesto No hay posibilidad De generar Esos recursos En Europa O sea A mí me parece Me parece A corto Medio plazo Me parece imposible Luego ya Más adelante No lo sé Pero No creo que yo lo conozca Sí, Tolonso Le agradezco El esfuerzo De estar esta noche Aquí Después de un partido Como el de esta noche Con el cabreo Que tenían Con los arbitrajes Usted no ha venido Demasiado cabreo Con los árbitros O si por lo menos Lo ha disimulado Se le ha pasado No, es que yo Yo me preocupo De las cosas Que puedo verdaderamente Cambiar Los arbitrajes Son como son Tenemos además Una estructura grande Para hablar de ello Y para analizarlo Pero yo me preocupo De mi equipo Que es lo que El siguiente partido Voy a tener seguro Conmigo ¿Es una ventaja O una desventaja Que tu presidente Haya sido un jugador Profesional de baloncesto? Bueno, depende Yo creo que la ventaja De José No es haber sido jugador Sino es el interés Como ha mostrado ahora Por ejemplo Lo que está comentando El Alavés Él no quiere coger El Alavés Para que sea uno más En la liga Está montando una estructura Para que el Alavés Sea lo mejor posible Y es lo que ha conseguido Con Vascoña Vascoña pertenece A una ciudad muy pequeña Como es Victoria Y es un equipo potente En Europa Y eso solo se hace Con la estructura Que tiene el BAC La ciudad deportiva Todo lo que está Alrededor del Vascoña Es lo que hace Que el equipo sea grande Yo creo que esa mentalidad Es la que es muy buena Sea o no sea Jugador de baloncesto Es un honor Para este transistor De onda cero Que el entrenador Del Vascoña Sito Alonso Esté esta noche aquí No sabe como se lo agradezco De verdad Bueno, muchas gracias En onda cero El transistor José Ramón de la Morena Festivo, festivo, festivo Festivo, festivo Fastidio, fastidio Fastidio, fastidio Fastidio, fastidio Convertir un festivo En un fastidio Es muy pero que muy fácil Sobre todo Si te vas de puente Sin haber revisado el coche Y tienes alguna incidencia O si quieres llegar tan pronto Que haces el viaje del tirón Y llegas hecho un 4 Dedicarle tiempo al viaje Antes de empezarlo Siempre es una gran idea Buen viaje Y disfruta del puente Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Si ves gente corriendo por la calle No te extrañes Porque cuando te digamos Que solo tienes hasta el 31 de octubre Para llevarte dos meses gratis De las mejores series Y el cine de estreno Tú también tendrás prisa Y además te regalamos una tablet Al comprar un Samsung Galaxy S7 Corre a tu tienda Movistar Elige todo Atención Si tiene una hipoteca multidivisa Infórmese de sus derechos En bufeterosales.es O en el 915501515 Solo cobramos honorarios Con sentencia favorable ¡Colpable! ¿Quieren decir sus últimas palabras? Sí, quiero que siempre Absolutamente siempre Me recuerden Como ese Volvo V40 Con mantenimiento Durante cuatro años Por 21.307 euros ¡Silencio en la sala! Cuando aprovechas Una oportunidad así Necesitas contarla Llévate uno antes de fin de año Financiando con Banco Cetelén Condiciones en volvocars.es Ven a nuestros concesionarios Volvo en Madrid Fui a la clínica Cupa Y se acabó mi problema de hemorroides Sí, gracias a las técnicas Más eficaces Sin operación Y sin bajas Y por un precio cerrado Y con garantía de resultados Cupa La solución definitiva Para las hemorroides Visuras, anales y varices En Madrid Calle 12 de octubre 5 Entre planta Teléfono 650 40 98 77 O en cupa.es Del 11 al 13 de noviembre Voy a Las Rozas A probar gratis Todos los SUV A probar todo caminos Los coches de moda Sí, modelos de 18 marcas diferentes Y habrá simuladores de conducción Actividades infantiles Música Foodtracks ¿Dónde me puedo apuntar? Regístrate gratis El agua de coco ha sido utilizada por muchas personas como un hidratante natural Es baja en grasa y calorías No contiene colesterol El agua de coco refresca y lubrica los sistemas corporales Rehidrata naturalmente Ayuda a disminuir la presión arterial Elimina la inflamación de manos y pies Normaliza las funciones intestinales Y aumenta el metabolismo Conseguirás tener una piel suave y hermosa Y ahora prueba también los frijoles Goya Una buena fuente nutricional Ya que contienen calcio, potasio, proteínas y carbohidratos complejos Frijoles Goya Las judías de toda la vida Si es Goya, tiene que ser bueno En Motortown Tu taller de confianza Encontrarás siempre precios bajos en todos los neumáticos Y además hasta el 1 de noviembre Te llevas gratis un seguro antipinchazos Al comprar cualquier neumático continental Más información y cita previa en Motortown.es Motortown Tu taller de confianza del corte inglés En Onda Cero seguimos en el transistor José Ramón de la Morena Sebastián Álvaro Venir a Vitoria y no saludar a Juanito y el Zabal Habría sido también imperdonable Porque además engancharle en Vitoria Siempre está allá arriba Casi como decía el compañero Un pecado mortal ¿Verdad? Completamente Juanito, buenas noches Gabón, buenas noches Hay que ver Pues de rebote me has pillado Porque acabo de venir hace día a día O sea que No, ya lo sé Si tú Vamos, te mueves más que mi tía, Andrea Te iba a decir que Estaba pensando Hoy cuando venía Venía pensando en ti Digo ¿Qué será de la pescadería de Juanito? Joder, la pescadería No me he ido con la pescadería Pues ya olvidada Y ahora Ya estaba olvidado ¿Y ahora quién la pescadería? ¿Una central del Banco Hispanoamericano? Como la canción de Sabina No sé No sé lo que pusieron Ya ni me acuerdo, la verdad Joder No, no, no Y ahora me vas a venir con lo del Checoslovaco ¿Qué? Ahí arriba La segunda Está acercada a la cumbre del Macalba No, te voy a preguntar primero por la pescadería ¿Qué fue de la pescadería? La pescadería olvidada ¿Olvidada? Sí Pero tú de verdad sabías partir el pescado y todo eso? No, que va, claro ¿Sí? Yo vengo de tradición pescatera, de familia Joder Y un pescadero Y además he sido pescatera toda la vida, hombre Sí Pero quien es buena es Araceli Bueno, todos hemos sido pescaderos Araceli Bastante experto ¿Era habilidoso? Sí Sí, sí De verdad que sí Y luego Porque no había más que broncas continuadas Con la parroquia Con las mujeres, ¿no? Sí Límpiame las anchuras Ya, de tal ¿Cómo te vas a limpiar las anchuras? Así de bronca Todo día de bronca Limpiá Hazmelo un filete ¿Cómo te vas a hacer filete? Venga, venga, venga Hazme, venga Y al final Pues en el año 96 Tomé la decisión de dejarlo para la montaña ¿Fue antes la montaña que la pescadería? ¿O fue la pescadería primero que la montaña? La montaña fue, pues, prácticamente desde que tengo uso de razón De la mano de mi aita, de mi padre Pues conocíamos esas montañas tan maravillosas Que tenemos aquí, por aquí cerca, ¿no? Y a partir de ahí, pues, fue todo, pues, a renglón seguido, ¿no? Subir y subir montañas No sabemos hacer otra cosa Aparte de estar un tiempo en la pescadería ¿Cómo me la tira? Sebas Álvaro, ¿cómo le ves? ¿Cómo Dios? Bueno, le veo muy bien Le veo... Juanito está más maduro y más buena gente que nunca Y Juanito es de... La buena gente ha sido siempre Siempre Lo que pasa es que tiene un carácter... Con dedos y sin dedos ¿Ahora ya sin dedos en los pies? Tiene un... Estaba acordando del otro Que comentaba lo de los dedos El atleta, ¿no? Lo de la lesión que tenía en la mano Sí, de esperanza que yo Con dedos, como yo Sí Y ha subido arriba sin dedos Me los han quitado todos, los diez De los pies, ¿eh? La verdad Ahora... Sí Ahora... Ahora estoy como Dios Te pondrán en la dura para subir para arriba Te está quedando un programa hoy Te está quedando un programa abordado Este adentro lo está abordando, pero vamos Ya ves que tiene un carácter en ti Hoy ha salido de Madrid y ha dicho Coño, hoy va a ser un día listo Me levanta con el pie derecho Te está quedando abordado el programa Sí, sí, me he agradecido Estamos riendo mucho Sé de quien habla, pero no ha venido Está pasando por un momento duro Juanito, ahora ¿Por qué? Pues porque se tiene que recuperar de... Pero si está como un titán No, pero lo que ha tenido es muy duro Y sobre todo pensando en lo que es su afición y su pasión Es de la quinta al 56, ¿no? La mejor La mejor Hombre... Y tú también eres del 56 Y yo Y tú también, Roberto Se ha apuntado después Pero después Pero ha llegado también No, no, no Ya era una buena Le hemos salido una buena racha Y Valdano También Jorge, joder Y Camacho Y Camacho Te digo los mejores Fíjate tú ¿Para qué selección hacíamos? Ya lo creo ¿Eh? Yo Me falta un poco de altura Pero hubiera sido un central Cojonudo Bueno, como Tengo unas patacas Mira, tengo unas patacas yo Sí Que no iba a pasar Bueno Os ponéis tallis y tú Os ponéis tallis y tú Y no pasa a nadie Bueno, con 10 También Ya veis el cuerpo serrano que tiene Con 10 ya has visto Fíjate Con las maletas Ya no vuelves a echarte una maleta allí Ya fuerte Cuando vayas para la montaña Y te vayas a facturar Dice mi maleta La maleta mía no creo que la tiras Sí Suele pesar treinta y tantos kilos No creo que Está fuerte Le costará Tendrán que tirar entre dos Ya la puede Que no, hombre Que no, este coge una maleta de setenta kilos Y la voltea hacia arriba Mira, que no me digas José Ramón No me digas eso Porque todo el día de broncas En los aeropuertos Sí Siempre habíamos pasados de kilos Que quieren cobrar más Que quieren cobrar más Y siempre peleando Siempre hemos estado toda la vida peleándonos Excepto cuando estábamos Con el filo de lo imposible Que entonces la tele pagaba bien Y no teníamos ese problema Está donde nuestro amigo Pepe Hidalgo ahora mismo Y Tellez Y Tellez ¿Qué problema ha tenido? En Europa tú llegas allí Dices que soy amigo de Pepe Y lo que quieras Y llevas el avión si quieres Bueno El problema es que en Europa normalmente donde yo vuelo no vuela Pero lo vamos a arreglar Lo único Vamos a aterrizar en el Macalu Bueno Ya te lo digo yo, eh No me hables del Macalu Que mira, el que tengo aquí a mi izquierda Sebastián Álvaro Ya tuvimos una experiencia bastante dramática en el Macalu Con un helicóptero Y no precisamente con una avioneta Ni con un avión Con un helicóptero que no palmamos de... De milagro De milagro Ya no me la has contado Una no Sí En mi caso dos En tu caso dos Pero en el año... Esa no me la has contado Tenía que la he contado En el año 2002 Eh... Volviendo Y teníamos que volver nosotros En el helicóptero Todos nosotros Y a última hora Cambiamos Porque teníamos que venir en dos vuelos En uno nosotros En otro los serpas Los serpas tenían que haber ido en el primero Y nosotros en el segundo Y por una equivocación Nos metimos nosotros Salió el piloto ruso a decirnos Que bajáramos y tal Bueno, pues tenemos que bajar las maletas de la tele Y nos dijo Bueno, bueno Dejarlo Nos llevó a nosotros Y en el siguiente vuelo Desapareció el helicóptero Y hasta ahora Con diez personas a bordo Nunca va a ser Nunca jamás Fue una cosa muy curiosa Volvieron a encontrar ningún resultado La planificación del vuelo Era un helicóptero Un helicóptero ruso Que bueno Tenía que cruzar un collado De una altitud de unos 4.800 metros No, no 5.600 metros Y bueno Estaba planificado en hacer dos vuelos Porque todos no entrábamos En el mismo helicóptero Entonces el vuelo era Del Hilarikán A Lukla Entonces nos dejaba una parte Volvía de nuevo Recogía la otra parte Y ya Completaba el vuelo ¿Qué pasó? Que no sabíamos La planificación De ruta Que yo Que la había marcado Y ya habíamos colocado En el helipuerto Pues muy cercano Todo el material De la tele Todo el equipo Las cámaras Todo el material De sonido Y tal Entonces Cuando llegamos Inicialmente Lo que quería Era llevar primero Pues al staff A los serpas Que teníamos A los cocineros Al diante de cocina Toda la cacharrieta Pero bueno Lo que ocurre Que estábamos Ansios de que Llegar al helicóptero Y nada más llegar Pues abrimos Y metimos El material nuestro El de filmación Entonces el piloto Salió No, no Que tenéis que dejarlo todo Porque tal Porque el primer vuelo Está planificado así Y bueno Pues allá insistimos Que no Ya teníamos metido el material Y que volábamos nosotros Así lo hicimos Cursamos el collado Por cierto Jugándonos la vida Sí Jugándonos la vida Esa 5.000 y pico metros de altura No Y comentábamos ¿Qué cojones le echa a este tío Para pasar por este collado 5.000 y pico metros Sin visibilidad Metidos en niebla Un helicóptero Que van a ojo vir ojo Entonces Aterrizamos el lupa A ojo vir ojo Es como Allí van con un GPS Casi tocando contra la niebla No está controlado No había GPS Con una altura Más o menos Y bueno Nos dejó Volvió de nuevo A recoger al otro grupo De serpas Y material nuestro Equipo nuestro Y bueno Y nunca se supo Nunca se vieron restos Ni nada Nunca se encontró Ni resto de 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 hecho llegó la noticia A España De que De que el equipo Habíamos palmado Habíamos palmado Sí Había desaparecido Y hubo también allí Rumores en la prensa Porque por entonces La guerrilla maoísta Estaba muy activa Claro Si era la guerrilla Que lo había derribado Pero en realidad Fue un accidente Porque nosotros En nuestro vuelo Que hicimos 10 minutos antes Vimos con claridad Que lo que estábamos haciendo Era Era muy imprudente Ya pero acuérdate Y luego lo único que pudimos hacer Que lo hicimos Es Nosotros teníamos 6 serpas Que ya habían trabajado Con nosotros Buenísima gente Y que Que se mataron Que desaparecieron Dejando a 20 huérfanos Y entonces lo que hicimos Fue recogerlos Y llevarlos a un cole A las afueras De De Calmandú Y les hemos estado Poníamos un dinero Durante no sé cuántos años Hemos estado poniendo un dinero Para Para los estudios Para las vidas Para los hijos De las vidas No te iba a decir Juanito Y todo eso Te endurece O te ablanda Todo esto No Pues yo Cuando hablamos De todo esto Normalmente siempre contesto Lo mismo Que quizás Que hemos hecho De otra pasta Y que Todo eso lo vivimos De una manera muy intensa Pero Forma parte De nuestras vidas Al ver continuamente Pues como desaparece Una persona O O cuando estás escalando Una montaña Por ver un cuerpo Nos han ocurrido Tantas y tantas Cosas En tantas situaciones Que no digo Que sea algo Normal Y que Y que de continuo No se estén ocurriendo Este tipo de circunstancias Pero es verdad Que Somos Quizás diferentes En ese sentido Y que lo tomemos Con toda naturalidad ¿Cuántos se te han quedado ya Amigos? Pues demasiados Demasiados Pues Amigos Directos Con los que he escalado Toda mi vida Con los que he crecido Con los que me he criado Con los que empecé A hacer montaña Pues siete 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 compañeros Sí Hacho Miranda Zulu Félix Señor Rategi Mica Rueda Podaca En fin Compañeros directos Con los que Con los que he crecido Con los que he subido Prácticamente Los ocho miles Se le llega A perder el miedo A la muerte Ahí en eso O no te lo planteas No, pero no se trata De tener muertes Al final Nosotros hablamos Y comentamos Muchas veces Que entre la vida De la muerte Y esto Nada El que se queda El que sufre Porque el que palma Pues ha palmado Y ya está Lo peor es tener que llamar Cuando estás allí Se lo dije un día a Sebas Lo peor es Tener que llamar a la viuda A los padres A los hijos Y decirles Lo que ha pasado Si es que se puede explicar A mí me ha tocado En un par de ocasiones Pero Evidentemente El que le tocaba Pues hacer este trabajo Pues era Al Cherif Nosotros Yo he estado trabajando 10 años Con el programa Al filo del imposible Y bueno Pues ha habido Muchas situaciones Pero las Que más ha vivido En este sentido Ha sido Sebas Sebas ha sido El encargado Por cierto Muy prudente Y Muy bien De notificar A las familias Pues cuando Bueno Cuando ha pasado Este tipo de situaciones ¿Cómo encajan Las familias Eso Sebas Con silencio Es un silencio Al principio Es un Es un llanto Es un grito Es un Eso es lo más duro Que te puede pasar Recoger las cosas De un colega De un amigo Y Y llevárselo A su gente Y es una cosa A la que no te acostumbras A la que no estamos Acostumbrados No No estamos acostumbrados A A A la muerte Y de hecho Ahí Estoy leyendo ahora Un libro que se llama El gen egoísta Que empieza diciendo Somos máquinas De supervivencia Sebastián Álvaro Yo no me acostumbraría A hacer el transistor En las radios Sin que estuvieras tú Ni tú tampoco Que te echo de menos Son unos cuantos años Los que lleva aquí Cevitas Pero hoy no me has contado Pero hoy no me has contado Lo del que está pegado Allí a la pared Aquello Aquello fue en el año 82 Que ha pasado unos cuantos años Aproximadamente Lo tienes que volver a contar Joder Lo de la pescadería Ya nunca más Nunca Repito una vez más Te ha quedado este programa Como se nota que estás En Vitoria Castéis Bordado De verdad De verdad Hemos disfrutado mucho Es que lo hemos bordado El transistor José Ramón de la Morena Nuevos monólogos Nuevas caras Nueva presentadora El Club de la Comedia Nueva temporada Con Ana Morgade Es broma, ¿no? El martes A las diez y media De la noche En la sexta ¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital Revital refuerza Tu capacidad física Y te aporta energía Y vitalidad Vence al cansancio Con Revital Porque Revital ¡Funciona! Seminci Una cita indispensable Con el cine Que cada año Se celebra en Valladolid Y en Seminci Cine y vino Dos formas de interpretar La vida que descubriremos Este viernes En más de uno Juan Ramón Lucas Desde Onda Cero Valladolid Nos contará Cómo se viven Estos intensos días Donde se unen Seminci Los mejores vinos De Castilla y León Con el patrocinio Del Ayuntamiento De Valladolid Y la denominación De Origen Rueda Vinos para gente Con espíritu joven Este viernes Más de uno Desde Valladolid Con Juan Ramón Lucas El transistor José Ramón de la Morena Vaya horas Que se nos han echado Bustillo Para acabar esta noche Debías de llamar A tu casa Y decir que no te esperen Despierto Que no vamos a llegar Cuando te despiertas Llama a la esmeralda También Que no le espera Roberto Que no llegamos No llegamos Que no nos esperen Despiertos Además estamos Están a gusto Aquí Nos han tratado También Casi nos vamos A quedar aquí ¿Verdad? Sería bueno y conveniente Mira la justicia No digo que una de las ventajas De estar a estas horas aquí Por ejemplo Llega ya en las ediciones De los periódicos de mañana Y atención a una noticia Que publica El Mundo mañana En portada Y luego en página de deportes El titular es La federación Se refiere a la federación Española de fútbol Desvió 220.000 euros De los niños Del terremoto de Haití La noticia dice Que el consejo superior de deportes A través de una fundación Hizo una cesión De 220.000 euros A la federación española De fútbol Para construir una escuela Que iba A los niños haitianos Que habían sufrido Las consecuencias Del terremoto del 2012 Después de una investigación Se ha visto Que ni se ha construido escuela Ni ha ido nadie allí Y ahora el CSD Pide a la federación Que se devuelva ese dinero Los 220.000 euros Pues ya está Pues lo devuelven Y se acabó Y no pasa nada Como nos han pillado Ah bueno Pues venga Toma Te lo devuelvo Y ahora voy a decir Con la otra mano Busco por otro lado Y si me pillan Pues te lo devuelvo Y si no me pillan Me marcho En la noticia Cuentan que el dinero Se ha gastado Incluso dice Que en las justificaciones De ese dinero Se habla de técnicos Que supuestamente Trabajaron en el proyecto Y en el mundo dicen Que esos técnicos Ni siquiera llegaron A viajar a Haití Y luego se habla también De compra de material deportivo Que dice que Curiosamente Hay coincidencias Con material deportivo Que se ha podido gastar Aquí y no en Haití La investigación está abierta Y de momento Lo que solicitan Es la devolución De esos 220.000 euros Como digo Mañana lo cuenta El mundo en portada Y en la página 37 La primera de deportes Y otras noticias De la jornada Hoy el Real Madrid Ha presentado La renovación De Lucas Vázquez Hasta el 2021 También el Celta de Vigo Ha renovado al capitán A Hugo Mayo Hasta ese mismo año Hasta el 2021 Desde Londres Han llegado malas noticias De la lesión de Lucas Pérez Se lesionó el martes En el partido de Copa de la Liga Frente al Reading Y tendrá que estar Seis semanas de baja Una lesión en los ligamentos Del tobillo En Francia Han confirmado A Zubizarreta Como nuevo director deportivo Del Marsella En Barcelona Una mala noticia Lesión de Pau Rivas El jugador de básquet Del Barça Rotura del tendón De Aquiles Baja ya Para el resto de temporada Y mañana 9 menos cuarto Comienza la nueva jornada De Liga Le gané Real Sociedad Primer partido ya Raúl Granado ¿Qué dicen las redes sociales Arroba el transistor OC Bueno pues les preguntábamos Si hay persecución A los jugadores Del FC Barcelona No tienen razón En sus quejas Dice Maná Desde hace años El Barça está perseguido Casualmente desde que están Por encima del Real Madrid Francesc Tienen razón Porque no es normal La queja del comité Hacia los jugadores del Barça Dice Oscar Me parece una posición Bastante victimista De un club Que debería dar ejemplo Y recriminar la actitud De sus jugadores Rodrigo Persecución No sé Pero si doble vara de medir Por parte del sector mediático Miguel dice No hay persecución Sobre nadie Independientemente del equipo Los jugadores Tienen que dar ejemplo A la sociedad Y la Peña Blaugrana de Madrid Que nos ha escrito también Y dice Claro y conciso El comité está para establecer sanción No para opinar Y Tebas No para proteger agresores Dureza por favor Roberto No me digas Que hoy ha sido el retiro Porque hoy no ha sido el retiro Esta mañana Esta mañana Me acosté anoche A las tres y media A las siete y media Estaba en el retiro A las siete y media Estaba en el retiro Siete y media Y hasta las Cuarenta y cinco minutos Intensos Y no ves la alegría Que me da ver a mí A Juanito Aquí Eso sí que es un ocho mil Anda ¿Eh? Eso sí que es un ocho mil Cuarenta y cinco minutitos De intensidad Y luego venir aquí ¿Pero tú te lo estás creyendo? No, no, no De verdad No me lo creo Joder ¿Pero tú te crees Que se acuesta anoche A las cuatro de la mañana Y se levanta a las siete y media Me ha parecido ver a Butraño Cuando yo salía En el retiro Me ha parecido Me ha parecido Pero no me he dado Vamos a ver Eso sí que te lo puedes creer Lo de Butraño Sí que te lo puedes creer Pero si le veo yo muchos días En el retiro O sea, lo que me pasa un día Le digo ¿A qué hora vas, Emilio? Se voy a las seis y media Digo, hombre, soy un poquito tempranito No te veo Oye, vamos a dar las gracias A nuestros amigos del Chacolí Atlantis Buenísimo Se han portado Buenísimo Espero que haya sido Aravaco Chacolina Claro, pero Que encima nos vamos a la vez calla O a Guagipuzcoa Chacolí Aravaco Chacolina Sí, sí Y a nuestro amigo Senén Del Bahía Ayala De Sagartoqui Que es un restaurante Y hace además unas tortillas Magníficas ¿Hay Senén? ¿Hay Senén? Hombre, por favor Tiene uno en Madrid En el corte inglés Ahí te habla de Chacolí Aravaco Chacolina Sí, sí, sí Me ha encantado Me ha encantado La presencia primero De la cantidad de gente Que está aquí En este auditorio Gente muy cualificada También Fíjate la preparación No tiene nada que ver Las corbatas El estilo La categoría Me ha gustado La humildad De los deportistas La gente de verdad Muy próxima Muy cercana Con una naturalidad Para mí impresionante El Marquito Llorente Un niño de verdad Un inocente Tío Cuando lo haya escuchado Su padre en casa Vamos Es que le quita la lechuga Esta semana O sea, le da dos espárragos Es que ha contado Toda la gallina Y luego el fenómeno Oscar Tellez Qué sencillez Qué honestidad Qué naturalidad Pero tú ahora Cuando me vas a decir Mi maleta Haga el favor Y el del teléfono Ya para terminar El del teléfono A la vida Y luego el presidente Que está muy bien Me hubiera gustado Que hubiera anunciado aquí Que la Final Four Del año 2019 Ese disputé aquí En Vitoria Que yo creo que sería Bueno, cuando digas El del teléfono Que eso En cuanto pegue dos teléfonos Bueno, ya vamos a tener En marzo La Copa del Rey Una vez más Y todo se andará Pero la Final Four Date cuenta Todos los mejores equipos Cuando empecemos A sacarle punta A un pico de estos Le ponemos unos 8.000 ¿Eh? En cuanto le empecemos A sacar punta Y luego Mauricio No ha dicho prácticamente nada O sea, ha llegado De puntillas Tenía siete jugadores Ha hecho un equipo Muy apañado Tiene mejor registro Que Guardiola En visitas Al estadio Del FC Barcelona Guardiola Ha ido Dos veces Ha encajado Cinco goles No ha marcado ninguna Ha llegado Pelegrino La primera vez Y ha ganado Tiene mejores registros Que Guardiola ¿Eso es así? O sea No, 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 no Pero es que además Una cosa Es que Guardiola Ha venido cuatro partidos Como visitante Aquí a España Ha marcado Cero goles Y le han marcado Nuevo goles Y eso es así Que la mano de Dios Ha hecho algo Sí, pero eso no lo dices Tú delante de Segurola Lo dices siempre Cuando no está Segurola Delante Eso no lo dices tú Con Segurola Sin el casco puesto Espérate un momento Roberto Que Anita tiene que ir en la prensa Los periódicos de mañana Tengo aquí las portadas de mañana Sí, el diario Marca Que abre mañana Con una entrevista Con el exjugador del Real Madrid Con Canavaro Que dice cosas como El que merece el Balón de Oro Este año Es sin duda Cristiano Cristiano es un jugador Al que no se le debe cambiar Porque con él en el campo Empiezas ganando 1-0 Mañana en Marca Entrevista con Canavaro Y también en Marca La historia de Aitor González Que de ganar la Vuelta a España El ciclista Ha pasado a ser detenido Por intentar robar unos móviles La historia de Aitor González Mañana en Marca Enás No nos ha llegado la portada Abren ahora mismo su digital Con la noticia que contaba Bustillo de El Mundo Ese desvío de 220.000 euros De la federación Que iban destinados A los niños de Haití Y en los diarios catalanes En Sport Foto para Bartomeu Y Tebas enfrentados Dicen A la guerra Bartomeu pasa al ataque Contra Tebas Y mañana Ante el Granada En el partido de Liga Pañolada en la grada En señal de protesta Y muy parecido El mundo deportivo Dice El Barça al ataque El club denuncia Al comité Y a Tebas Y entrevista con Rafinha El jugador brasileño Del Barcelona Neymar es víctima De una campaña mediática Habrá quien piense Que Vitoria es una ciudad De un millón de habitantes O probablemente alguno más Habrá quien lo piense A tenor del nivel De sus equipos Deportivos Profesionales Bien Pues se les disculpa La ignorancia Vitoria es una gran ciudad Pero que no llega A los 250.000 habitantes Seguramente Porque no le da la gana O porque sus ciudadanos Son de alta densidad Y múltiples capacidades José Anqueregeta Es un magnífico ejemplo De vecino polifuncional Después de situar Albasconia En la élite Del baloncesto europeo Se ha propuesto Impulsar al deportivo A la vez Apostando también En el fútbol Por un modelo de gestión Que hace compatible El éxito deportivo Con la solvencia económica De Queregeta Pasamos a Pelegrino Y del entrenador Saltamos a Marcos Llorente Un futbolista Que lo tiene todo Incluido el ADN De los Gento No es el único Con antecedentes madridistas También los tienen Kiko Femenía Pacheco Y el propio Queregeta Un ala pivot De tronío Que ganó la Copa de Europa Vestido de blanco Con el colombiano Dani Torres Hablamos de rumbos Que se pierden Y de segundas oportunidades Con Oscar Tellez Dialogamos sobre Los viejos tiempos Y la puñetera vida La conversación Siguió siendo de altura Con Juanito Yarzabal Otro de esos vitorianos Que vale por media docena Como Héctor Fernández O como Aitor Gómez No hay que irse muy lejos En el fondo Quien piense que Vitoria Es una ciudad De un millón de habitantes No anda tan desencaminado Porque aunque no son tantos Ocupan lo mismo Buenas noches Pues vendré Vendré otra vez Y preguntaré por todos ustedes Y espero encontrarles Igual de bien que ahora Queden con Dios Hasta mañana Buenas noches El transistor José Ramón de la Morena